Hola amantes del oeste, antes de comenzar con la historia de hoy, ¿por qué no te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, así no te perderás ningún episodio y además ayudarás a hacer más grande esta comunidad del oeste. Vamos, anímate, haz clic y suscríbete. Antes de desatar la historia de hoy, asegúrate de formar parte de esta aventura. Muchas gracias, gracias por el apoyo amigos, nos vemos en la próxima historia. El camino de las armas. Autor, Marcial Lafuente Estefania. Capítulo primero. El pequeño pueblo de Trinidad empezaba a animarse con motivo de sus fiestas anuales. Habíanse hecho tan famosas estas fiestas que ni el temor a los grupos de desalmados y famosos pistoleros que, acudían a ellas, atraídos por los grandes premios que se ofrecían, era suficiente para evitar que los curiosos llenaran la población. Todo el pueblo, por lo tanto, estaba lleno de forasteros, entre los que no podían faltar las mujeres, tan amantes de las destrezas vaqueras. Los tres únicos seluns que había, estaban concurridísimos por forasteros de toda catadura y aspecto. Las fiestas comenzarían dos días más tarde. Los vecinos de Trinidad estaban reunidos en el almacén de Mildred. El juez de la ciudad era acosado por todos los reunidos. Tienes que comprender, Corlys, decía Mildred al juez, que para las fiestas que se avecinan debemos tener sheriff. Debes, como juez, nombrar a quien te parezca de mayor confianza para ocupar dicho puesto. No habrá un solo loco que acceda a lucir esa placa sobre su pecho, contestó el juez. Si para las fiestas no tenemos un sheriff, esto será un infierno, dijo Clifton, un honrado ranchero de Trinidad. No debéis olvidar que el último sheriff fue buscado por los hombres de Andrews Presley para acabar con él, añadió el juez. Y que el capataz de este aseguró que mataría al próximo loco que accediera a ocupar tal puesto. Creo que somos demasiado cobardes, opinó Herburn, banquero de la ciudad. Sabemos que somos más que ellos, y sin embargo, nos dejamos dominar. Todos los hombres de Presley manejan el revólver con mucha habilidad. Lo sé, pero eso no es motivo. Lo que sucede es que nunca nos ponemos de acuerdo. Está bien, dijo el juez, después de mucho discutir. ¿Quién de vosotros desea ocupar ese cargo de sheriff? Ante esta pregunta, todos se miraron en silencio. Pasados unos segundos sin que nadie respondiera, dijo el juez. ¿Lo veis? No puedo nombrar a nadie. Mi padre tiene razón, intervino Penélope, hija del juez. No hay un solo hombre que se atreva a enfrentarse al grupo de Presley. Y creo que es poco lo que hacen, añadió la hija de Mildred. ¿Sois unos cobardes? Todos miraron a las jóvenes, pero guardaron silencio. ¿Sabían que decían verdad? Pues debemos encontrar a alguien que desee mantener el orden durante las fiestas. Aunque para ello sea preciso dar una gran cantidad de dólares, añadió Herburn, el banquero. Si lo que desea es proteger su banco, ocupe usted ese puesto, dijo Penélope. Yo ya soy muy viejo para enfrentarme con los hombres de Presley. Y los demás tendrán alguna disculpa parecida, agregó Violeta. Debes nombrar tú al que creas en condiciones de ocupar tal puesto. Gritó Mildred al juez. Sería inútil nombrar sheriff, dijo el juez Corlys. Ya que llegado el momento, sería tanto o peor que si no existiera. Ya que estaría a las órdenes de Presley. A pesar de ello, debes nombrar a alguien, dijo Mildred. Un sheriff, siempre impone algo de respeto. No a los hombres de Presley. Mr. Corlys está en lo cierto, dijo Violeta. No nos valdría de nada poseer un sheriff, ya que pronto sería movido por Presley y obedecería exclusivamente los mandatos de este. Debemos buscar un hombre. Lo que deberíais hacer es poneros de acuerdo y enfrentaros a ese equipo con valentía, dijo Penélope. Hasta que no hagáis esto, será inútil todo lo demás. Pero para conseguirlo, debemos nombrar un sheriff, insistía Mildred, que era quien llevaba la voz cantante en la reunión. No os serviría de nada, agregó Penélope. Ya que se pondría a las órdenes de Presley desde el primer momento. Esto no es un secreto para ninguno de vosotros, ya que fue lo que sucedió con los anteriores. Solamente obedecían los mandatos de Presley, y cuando no lo hacían, había que nombrar a otro para que ocupara la vacante. Los reunidos siguieron discutiendo sin que pudieran ponerse de acuerdo. De pronto, todas las conversaciones cesaron. Un joven muy alto estaba apoyado en el dorso de la puerta. ¿Interrumpo? Preguntó el joven, sonriente. Todos se miraron entre sí, sin que ninguno se atreviera a responder nada. En absoluto. Respondió Penélope. ¿Qué desea? Quería comprar munición para Miss, Cole, respondió el muchacho. Instintivamente, todos miraron hacia las armas. Todos quedaron extrañados, ya que aquel muchacho no usaba las armas que era corriente en todos. ¿Son un 33, verdad? Dijo Penélope. Sí, afirmó el muchacho. Yo le atenderé, dijo Violeta, poniéndose en pie. Dicho esto, pasó tras el pequeño mostrador y preguntó. ¿Cuánta munición necesita? Deme una caja. Violeta rebuscó en las estanterías hasta que encontró lo solicitado por el joven. Corlis, poniéndose en pie, preguntó. ¿Perteneces a algún equipo? No. ¿No piensas quedarte a las fiestas? He venido para intervenir y espero llevarme varios de los premios. Colt. El forastero miró detenidamente al juez y repuso. Puede que sea uno de ellos. Maneja bien él, Colt. No soy un novato. ¿Conoce a los hombres de Presley? ¿Son de por aquí? Sí. Entonces no puedo conocerlos, ya que es la primera vez que vengo a esta zona de la Unión. ¿Por qué me lo pregunta? Porque si les conocieras, no podrías hablar como lo haces. ¿Qué quiere decir? Pues que será el capataz de Presley quien consiga el premio del Colt. Si lo consigue, dijo el forastero, sonriendo. Le aseguro que no le será muy fácil el triunfo. Penélope, aproximándose a su padre, le dijo. ¿Por qué no proponéis a este muchacho para serif? Parece decidido. El juez contempló al forastero detenidamente y dijo. Pareces muy joven. Paso de los veinte y no lleve a los treinta. ¿Por qué? ¿Piensas quedarte en esta ciudad? Si encontrara trabajo, no me importaría, respondió el joven. Ya que para mí y para Snow nos da lo mismo un pueblo que otro. ¿Quién es ese, Snow? Preguntó el juez. ¿Algún compañero? El muchacho echose a reír. Oh, no. Snow, es mi caballo, dijo. Todos rieron con el muchacho. Pues si deseas trabajo, nosotros podemos ofrecerte una gran oportunidad para que ganes un buen manojo de billetes. El forastero miraba curioso al juez. ¿Quieres ser más explícito? Lo que quiere decir mi padre, intervino Penélope, es preguntarle si desea ser el serif de esta ciudad. El muchacho echose a reír, ahora a carcajadas. ¿Está bromeando, verdad? Dijo, sin dejar de reír. Mi hija no bromea. Repuso el juez. Lo que le está diciendo es lo que estamos pensando todos nosotros. El muchacho guardó silencio unos segundos. No comprendo que para ocupar ese cargo busquen un forastero. ¿Por qué no nombran a alguien conocido? Porque no hay quien acceda a ello, respondió Penélope. Creo que lo comprendo, dijo el forastero. ¿Por qué no se atreven? Porque temen a los hombres de Presley. ¿Quién es ese Presley? El hombre más temido de la comarca, respondió Penélope. Posee un equipo de hombres sin escrúpulos y la peor es la propia hija de Presley. ¿Les temen ustedes? De no ser así, no le propondrían para serif, respondió Penélope. Tiene razón, agregó el joven. Si he de ser sincera con usted, le diré que no debe aceptar, dijo Penélope, ante la sorpresa de todos los reunidos. ¿Penélope? Exclamó su padre. El muchacho contempló a la joven con curiosidad. Era una muchacha preciosa. ¿Hay motivos para que me aconseje de tal forma? Preguntó. Muchos, respondió la joven. Me gustaría conocerlos. ¿Quiere explicármelos? Solamente hay uno que es el que importa. De acceder, debe pensar que llegado el momento, se encontraría solo frente a un grupo de hombres sin entrañas. El joven, al escuchar estas palabras, miró a todos los reunidos y preguntó. ¿Es cierto lo que esta joven dice? Ninguno de los reunidos se atrevió a responder. Este silencio me indica que esta muchacha está en lo cierto. No debes hacer caso a mi hija, dijo el juez. Llegado el momento, puedes estar seguro que nos tendrás a tu lado. No debéis engañar a este muchacho, agregó Penélope. Explicadle las cosas tal y como son. Si a pesar de ello accede, después no podrá pensar mal de nadie ni culpar a unos ni a otros. El joven no hacía otra cosa que contemplar a Penélope. Son muy sensatas sus palabras, joven, dijo el forastero, mirando con valentía a los ojos de Penélope. Tu hija está en lo cierto, dijo Mildred. Debemos poner al corriente a este muchacho de lo que sucedió con el anterior. Creo que es una buena medida, comentó el joven, sin dejar de contemplar a Penélope. Después de escucharles, decidiré con tranquilidad. Penélope, al verse mirada de aquella forma tan descarada, empezó a enrojecer. Había algo en aquel joven que le gustaba. Sin embargo, la sonrisa burlona que no desaparecía de los labios del joven empezaba a ponerla nerviosa. Puedes venir aquí y beber un trago con nosotros, dijo Herburn. El juez fue el encargado de presentar a todos los reunidos. Mi nombre es Dayton, dijo el joven. Espero que lleguemos a un acuerdo, dijo el juez. Dicho esto, y una vez que se hubo sentado Dayton, el juez empezó a hablar. Lo hizo durante más de una hora. Dayton le escuchaba con mucha atención. Todos los reunidos estaban pendientes del rostro del muchacho. Penélope no separaba su mirada del joven. Dayton, mientras escuchaba lo que el juez decía, se puso a cargar sus armas con la munición que minutos antes le había entregado Violeta. El juez, cuando finalizó, dijo. Ahora debes ser tú quien decida. No creas que nos enfadaremos contigo en caso de no acceder. Si tuviera el suficiente sentido común, no lo haría, dijo Penélope. Todos miraron a la joven, reprochándole sus palabras. Dayton, al ver los rostros de los reunidos, dijo. No deben preocuparse. Es tanto lo que me gusta el peligro, que puede que acepte. Aunque por ello no deje de agradecer las intenciones que guían a esta joven para hablar en la forma que lo hace. Todos los reunidos sonrieron satisfechos. Me han hablado de todos los peligros existentes, agregó Dayton, pero se han olvidado de algo que para mí es primordial. ¿A qué te refieres? Interrogó el juez. Al sueldo que percibiré en caso de aceptar. 300 dólares, dijo Herburn. Dayton abrió los ojos muy sorprendido. Después silbó largamente y exclamó. Mucho deben temer a ese equipo para ofrecer una cifra tan elevada. No puede imaginárselo, dijo Penélope. Por ello debe pensarlo detenidamente antes de decidir. El sueldo es tentador, comentó Dayton. Está en relación muy inferior si se compara los peligros. Debes callarte, Penélope, la interrumpió su padre. La muchacha obedeció. Dayton quedó pensativo mientras contemplaba a la joven. Todos estaban pendientes de él. Pasados unos minutos de silencio, dijo Dayton. Bien. Pueden contar conmigo. Todos demostraron la inmensa alegría que esto les producía. Se aproximaron al joven y le abrazaban felicitándole. Penélope, sonriente, se aproximó a Dayton y al tiempo de tenderle su mano, dijo. No sé si felicitarle o compadecerle. Ya que no pasarán muchos días sin que los hombres de Presley terminen con usted. Puedo asegurarle que no será cosa fácil deshacerse de mí. Me alegraría que así fuera, pero aún está a tiempo de cambiar de idea. No cambiaré, dijo, sonriente, Dayton. Le aseguro que soy muy tozudo. No me cabe la menor duda, dijo, sonriente, Penélope. Como sería inútil insistir por mi parte, confesaré que también a mí me alegra que haya aceptado. Capítulo 2 Mildred abrió unas botellas y celebraron la decisión de Dayton. Todos empezaron a dar consejos al nuevo sheriff. Dayton les escuchaba con atención. Pero los peores son Presley y su equipo, decía Mildred. Todos ellos carecen de escrúpulos, aunque la peor es Abbie, la hija de Presley, dijo Penélope. Debes tener mucho cuidado con ella y no fiarte, maneja el revólver igual que el mejor de sus hombres. Lo tendré en cuenta. ¿Tienen el rancho en los alrededores? No. Su rancho pertenece al vecino territorio de Nuevo México, dijo Corlis. Pero sus terrenos lindan con los de Frederick Jones. ¿Quién es ese Frederick? El mejor amigo de Presley, respondió Penélope. Muchos aseguran que son socios. Al equipo de Frederick también se le teme aquí. Siguieron informando a Dayton sobre todos los vecinos de Trinidad, indicándole de quiénes podía confiar. Dayton se separó del grupo de hombres que le rodeaban y se aproximó a Penélope, diciéndole. Espero, mis Penélope, que seamos buenos amigos. Por mí no habrá inconveniente, dijo la joven. En esos momentos se produjo un silencio absoluto en el almacén. Dayton buscó la causa. Apoyado en la puerta había un vaquero de aspecto descarado que contemplaba a los reunidos. ¿Quién es ese vaquero? Interrogó Dayton a Penélope. Espec, capataz de Frederick Jones, respondió la joven. El vaquero avanzó decidido hasta los reunidos. Dayton se dio cuenta de que aquella visita había puesto nerviosos a los reunidos. ¿Qué es lo que tramáis? Preguntó Pec. Hablamos de nuestras cosas, dijo con valentía el juez. Parece como si estuvierais celebrando algo. ¿Me equivoco? Así es, dijo Penélope. Por fin tenemos sheriff en esta ciudad. Pec echose a reír y dijo. No puedo creerlo. Pues es así, gritó la joven. ¿Quién ha sido el loco? Yo, dijo Dayton. Y te advierto que estoy en mi sano juicio. Pec contempló a Dayton con curiosidad. Eres forastero, ¿verdad? Veo que eres inteligente, dijo, burlón, Dayton. Si a tu vez lo eres, escucha mi consejo y no te pongas la placa sobre tu pecho, dijo Pec. No serás obedecido, ya que para nombrar sheriff debe haber unas elecciones. Las elecciones serán dentro de un mes, le interrumpió el juez. Este muchacho ha sido elegido por mí hasta entonces para mantener el orden durante las fiestas. No le obedeceremos, dijo, riendo, Pec. Cuando se enteren los muchachos, no dejarán de reír. Si no deseas tener un disgusto conmigo, procura no alterar el orden público. Es un consejo que te doy. Pec se fijó con más detenimiento en Dayton. La forma de hablar de aquel muchacho le indicaba que no era un enemigo fácil, por ello, dijo. Cuando Brox se entere de que hay sheriff, no perderá un solo minuto en venir a buscarte. Procura decirle que le espero. Los reunidos miraban admirados a Dayton. No comprendían que Pec permitiera a aquel muchacho que le hablara en la forma que lo estaba haciendo ante tanto testigo. Pec, mirando al juez, le dijo. Esto hará que tengan disgustos con Presley y su equipo. Ya no pueden tardar mucho en llegar. Si alteran el orden público, tendrán que abandonar la ciudad, dijo Dayton. Si eres amigo de ellos, como me imagino, procura advertirles que sean formalitos. Es una pena que hayas elegido Trinidad para que te entierren, comentó, riendo, Pec. Antes de que suceda lo que estás diciendo, los habitantes de esta ciudad tendrán que enterrar a muchos cobardes. Y puedo asegurarte que será un bien para esta comunidad. Los reunidos abrieron los ojos asombrados. Pec simuló que no había oído el insulto. Solo hacía unos minutos que había conocido al sheriff y le insultaba ante testigos. Eso le demostraba que tenía que ser peligroso. En su observación se paró ante los col que sobresalían de sus fundas. Al comprobar el calibre de aquellas armas, contempló con más atención al propietario. El 38 estaba considerado como calibre de Gunman. Por ello, sin decir una sola palabra, dio media vuelta y se encaminó de nuevo hacia la puerta. Pero antes de que saliera, la voz de Dayton se dejó oír para decir. Procura advertir a tu patrón que no quiero líos en la ciudad durante las fiestas. El primero que no me obedezca, tendré que encerrarlo o colgarle. Las últimas palabras de Dayton, que fueron dichas sin elevar la voz, hicieron mella en el ánimo de Pec. Por ello no dijo nada. Los reunidos no salían de su asombro. Todos contemplaban con la boca muy abierta a Dayton. Cuando Pec salió en silencio, dijo Mildred. No has debido hablarle en la forma que lo has hecho. Es una locura. Corroboró Penélope. Te has creado uno de los enemigos más peligrosos de los contornos. No debe preocuparse, Miss Penélope, dijo Dayton. Si lo he hecho, ha sido por evitar tener que matarle. Todos se miraron sorprendidos. Ninguno comprendía las palabras de Dayton. Aunque no te comprendo, creo que has cometido un grave error al provocar a Pec, dijo Penélope. No lo crea, dijo Dayton. Acostumbro a hacer un estudio psicológico del enemigo que tengo enfrente antes de actuar. Por ello me he dado cuenta de que Pec está acostumbrado a ser temido y respetado. En el momento que ha visto en mí todo lo contrario, no ha sabido reaccionar. Si le hubiera hablado en tono inferior, él se hubiera crecido y no hubiésemos tenido más remedio que acabar nuestra charla por el camino más corto, las armas. Los reunidos se miraron extrañados de estas palabras. Penélope era la más extrañada, pero tenía que estar de acuerdo con el muchacho y así lo confesó. Ahora debes tener mucho cuidado, advirtió el juez. Irá en busca de sus hombres y te provocarán. No creo que lo hagan. Los hombres propusieron que debían celebrarlo en el local de Staki. Las muchachas quedaron en el almacén de Mildred mientras los hombres marcharon a beber. Los asistentes al selún de Staki eran forasteros en su mayoría. El juez Corliss, antes de salir para el selún, impuso la placa de cinco puntas sobre el pecho de Dayton. Los que observaban al grupo se fijaron en él y comentaron este hecho. Uno de los forasteros comentó entre un grupo de vaqueros. Me habían asegurado que esta ciudad no tenía sheriff. Y así era, repuso uno de los que escuchaban, y que pertenecían al equipo de Clifton. Pero no pasará mucho tiempo antes de que entierren a este. Estos eran los comentarios que se hacían en el interior del local. Uno de los jugadores profesionales a las órdenes del propietario del selún, se aproximó a su jefe y le dijo. Fíjate en ese muchacho. Staki así lo hizo y al ver a Dayton con la placa sobre su pecho, preguntó. ¿Quién es ese loco? No lo sé. Es la primera vez que le veo, respondió el jugador. Estoy seguro que le han nombrado ese grupo de cobardes que le acompañan. Dayton, con la comitiva que le acompañaba, se aproximaron al mostrador y solicitaron de beber. El barman al fijarse en Dayton comentó. Si viene de muy lejos rastreando a alguien, perderá el tiempo. No encontrará ayuda. Estamos sin sheriff hace meses. Los acompañantes de Dayton rieron de buena gana. El barman contemplándole es curioso, preguntó. ¿De qué os reís? ¿Estás hablando con el sheriff de Trinidad? exclamó el juez. El barman miró a Dayton fijamente durante unos segundas y después echose a reír. No has debido hacer caso a las proposiciones de estos locos. Dijo. ¿Por qué? Preguntó curioso Dayton. Porque cuando se entere Brox, te matará, respondió el barman. Por lo menos, así prometió hacerlo. Puedes estar tranquilo, dijo Dayton. Tendrás que obedecerme como todos estos, por lo menos durante las fiestas. No me cabe duda, ¿estás loco? exclamó el barman, riendo. Sirvió lo solicitado y se alejó para servir a otros clientes. Veo que el pánico al equipo de Presley es general, comentó Dayton. Ya te lo advertimos, dijo el juez. No crea que me preocupa, añadió Dayton, sonriente. Charlaban entre ellos, cuando se aproximó Stucky. Ya veo que habéis conseguido engañar a este muchacho para qué. Estos señores no han engañado a nadie. Le interrumpió Dayton. Estoy seguro que no te han dicho. Estás equivocado, volvió a interrumpirle Dayton. Me han advertido de todos los peligros que existen y a pesar de ello he aceptado el puesto. Lo que me indica que estás completamente loco, añadió un poco molesto el dueño del Selun. Ello me demuestra que a pesar de ser tan joven, buscas la muerte. Pienso seguir viviendo muchos años todavía, dijo riendo Dayton. Dayton. Llegado el momento te encontrarás solo, dijo Canicat, como se llamaba el jugador que habló con Stucky minutos antes. No pienses que estos te echarán una mano. Son demasiado cobardes. Dayton se fijó en el que hablaba y después de una breve observación dijo. Para mantener el orden en esta ciudad no necesito ayuda de nadie. Te aseguro que mi lenguaje se hará comprender hasta para los ventajistas que se refugian en estos locales. Canicat palideció visiblemente, pero no hizo el menor movimiento. El juez y compañeros contemplaban admirados a Dayton, ya que había sabido devolver el insulto de que fueron objeto ellos. Stucky, en silencio, contemplaba a Dayton detenidamente. Llegó a la conclusión de que era un enemigo peligroso con el cual no se podría jugar. Así lo creyó Canicat, ya que simuló que no había comprendido el verdadero significado de las palabras de Dayton. Creo que no has entrado con suerte en esta ciudad, muchacho, dijo Canicat. Eso mismo pienso yo desde hace irnos minutos, repuso Dayton sin dejar de sonreír. Estoy seguro que no tendré más remedio que utilizar mis armas para hacerme respetar. Te advierto, agregó Canicat, que ya había conseguido serenarse, que en esta ciudad no se estiman a los fanfarrones. Lo mismo me sucede a mí con los cobardes, cortó Dayton. Como estas palabras fueron escuchadas por los que rodeaban al grupo, instintivamente se separaron. Stucky, fijándose en su amigo, dijo a Dayton. No has tenido suerte al provocar a Canicat. No estoy provocando a nadie, dijo Dayton. Todos hemos oído tus insultos, añadió Stucky. Estoy respondiendo como merece a sus palabras, agregó Dayton. Me has insultado, exclamó Canicat. Tómalo como quieras, añadió Dayton. El juez y acompañantes de Dayton se separaron asustados. Todos ellos conocían a Canicat. Dayton, al observar este movimiento de sus amigos, preguntó extrañado. ¿Por qué se retiran? ¿Es que temen algo? Si eres un poco inteligente, puedes imaginártelo tú mismo. Exclamó riendo Stucky. Ello solo me demuestra que no tienen mucha confianza en el modo que ese emplea las armas, dijo Dayton, señalando a Canicat. Ya que temen que pueda fallar y ser alcanzados por sus disparos. Puede que no tardando mucho te convenzas de todo lo contrario, dijo Canicat. No habéis tenido mucha suerte al hacer venir a este muchacho a mi casa, comentó Burlón Stucky. ¿Por qué? Preguntó Dayton, antes de que sus compañeros respondiesen. ¿Por qué has ido a provocar al peor enemigo que podías encontrar en mi casa? Vuelvo a repetir que no le he provocado, dijo Dayton. Lo único que he hecho es contestar como merecía. Empiezas a sentir miedo, ¿verdad? Dijo Canicat, interrumpiéndole. Creo que te estás equivocando conmigo, añadió sonriente Dayton. Si no he disparado sobre ti ya, se lo puedes agradecer a Brox, dijo Canicat. Ya que no quiero que se enfade conmigo. Debes ser sincero y decir la verdad, dijo Dayton. Si no lo has hecho, es debido a que sabes que te vigilo y que no llegarías a tus armas. ¿Me equivoco? Stucky no comprendía que Canicat tuviera tanta paciencia. Estoy esperando tu respuesta, añadió Dayton. Confieso que no te comprendo, Canicat, exclamó Stucky. No creí que tuvieras tanta paciencia. Hay muchas cosas que los necios no pueden comprender, dijo Dayton. Stucky, al verse contemplado por todos los reunidos, exclamó. Te advierto que yo no tengo tanta paciencia. Pues te advierto por tu bien que tengas calma, dijo Dayton sin elevar la voz. Cualquier movimiento que hicieras, te podría costar la vida. Stucky contempló al enemigo con fijeza y después de un examen concienzudo guardó silencio. Pero al ver en los rostros que le rodeaban la extrañeza que les causaba su silencio, dijo. No quiero estropear la fiesta a tus amigos. No debes preocuparte por ellos, añadió Dayton. Será preferible que abandonemos la discusión. Exclamó Stucky. Creo que Canicat está en lo cierto, Brox se enfadaría con nosotros. Dayton, observando a los dos enemigos que tenía enfrente, sonriendo guardó silencio. Los curiosos se miraban extrañados. Otro jugador de la casa, sin comprender lo que le sucedía a sus dos amigos, intervino, diciendo. Yo os demostraré que este muchacho es un fanfarrón. Dayton, fijándose en él, le dijo. Hubiera sido preferible que siguieras jugando. Yo no te temo como estos dos. Exclamó. Nosotros no le tememos, dijo Canicat. Entonces, no os comprendo, dijo el jugador. Juraría que estás mintiendo. Canicat, mirando al jugador, le dijo. Si vuelves a repetir. Os advierto que os estoy vigilando y que al menor descuido os mataré a los dos, le interrumpió Dayton. Después no quiero que todos estos piensen otra cosa. ¿Quedáis advertidos? Los dos jugadores se miraron entre ellos. Los testigos no comprendían el verdadero significado de aquellas palabras. Capítulo 3 No debes mezclarte en esto, muchacho. Dijo el jugador. Voy a demostrar a todos estos que Canicat fue siempre un cobarde. Acostumbro a advertir una sola vez, dijo Dayton. Lo que pensáis hacer es un truco muy viejo para mí y os aseguro que no caeré en la trampa. Los testigos no comprendían aquello. El juez dijo en voz baja a sus amigos. Dayton se ha dado cuenta de los propósitos de esos dos. Es un truco que siempre dio buen resultado. No lo comprendo. ¿Qué quieres decir? Dijo Mildred. Esos dos se insultan y se provocan con la sana intención de ir a sus armas. Pero cuando disparen, no lo harán sobre ellos, sino sobre Dayton. Mildred y compañeros guardaron silencio. Creo que estás en lo cierto. Exclamó Herburn. Ahora lo comprendo perfectamente. Guardaron de nuevo silencio al escuchar al compañero de Canicat. Te aseguro, muchacho, que no es lo que piensas. Mi intención es demostrar. Si es cierto lo que dices, le interrumpió Dayton, podrás demostrarlo cuando yo me vaya de este seloon. No debes mezclarte, muchacho, intervino de nuevo Staki. Esto es un asunto que no te concierne. Como sheriff, debo evitar todo uso del revólver. Tú no eres nuestro sheriff. Exclamó el jugador que discutía con Canicat. He sido elegido por el juez y... Eso no nos importa a nosotros. Le interrumpió el jugador. Solo obedeceremos al sheriff que salga elegido en unas elecciones libres. Pero hasta que se celebren esas elecciones, no tendrás más remedio que obedecerme. Te estás equivocando conmigo, dijo sonriente el jugador. Yo no soy tan cobarde como Canicat. Si vuelves a insultarme, no tendré más remedio que matarte. Exclamó Canicat. Dayton guardó silencio sonriente, pero sin dejar de vigilar a los que discutían. Eres demasiado cobarde para ello. Te advertí noblemente, dijo Canicat. Siento tener que disparar sobre ti, pero no me queda otra. Cuidado con lo que hacéis. Exclamó Dayton. No debes preocuparte, muchacho, dijo el que discutía con Canicat. No va nada contigo. Dayton no hizo ningún comentario. Stucky, así como todos los demás, presenciaba la escena en silencio. Voy a terminar este asunto por el camino más rápido, las armas, dijo Canicat. Dicho esto, sus manos se movieron hacia las armas siendo imitado por el que discutía con él. Dayton, antes de dejarse caer al suelo, permitió que los dos disparasen una sola vez contra él. Los dos cayeron sin vida. Los testigos no salían de su asombro. Dayton había matado a los dos. Stucky contemplaba a Dayton aterrado. Dayton levantándose del suelo con las armas empuñadas, comentó. No quisieron hacerme caso. Uno de los testigos que no había presenciado bien la escena dijo. No creo que sus pensamientos estuvieran en disparar sobre ti. Dayton, mirando al que había hablado, dijo. ¿Quieres ver esto? El que había hablado, vio dos orificios en el mostrador hechos por los disparos de los dos muertos. Como al ver esto guardó silencio, preguntó Dayton. ¿Sigues pensando de la misma forma? Con mucha dificultad al hablar, dijo. Debes, perdonarme, muchacho, no había, visto. ¿Es suficiente? Le interrumpió Dayton. Los testigos le contemplaban admirados. Les permití que disparasen sobre mí para que no hubiera lugar a dudas de sus intenciones, dijo Dayton. Pudo costarte la vida, comentó el juez. Está en lo cierto, pero no quería que pensaran mal de mí. No cabe la menor duda de que eran dos cobardes. Exclamó emocionado uno de los testigos. ¿Conocían los propósitos de esos, verdad? Preguntó Dayton al dueño del local. Stucky, antes de responder, tembló visiblemente. No podía imaginarme que las intenciones de esos dos. No continúes. Pero no olvides mi advertencia, la próxima vez que me tengas frente a ti procura defenderte. Stucky guardó silencio. Estaba completamente asustado. Por ello, cuando encontró la primera oportunidad, desapareció en sus habitaciones particulares. Yo creo que debemos abandonar este seloon, dijo el juez. Lo haremos, pero antes debemos terminar nuestra bebida, dijo Dayton. El barman le contemplaba admirado. Minutos más tarde, Dayton salió del seloon en compañía de sus amigos. Una vez en la calle, le acompañaron hasta la oficina del sheriff, que sería su residencia durante las fiestas. En cuanto quedó instalado, sus acompañantes se despidieron de él. El juez, una vez en la calle, comentó. Creo que hemos tenido suerte con nombrar sheriff a este muchacho. Le creo capaz de imponer respeto a todos nuestros enemigos. Es lo más rápido que he conocido. Exclamó Mildred. Solo le encuentro un defecto, comentó Herburn, el banquero. Todos se pararen para contemplar a este. ¿Qué quieres decir? Que es demasiado noble para enfrentarse al enemigo, dijo Herburn. Creo que estás en lo cierto. No hace muchos minutos, pudo morir por querer demostrarnos que no se había equivocado. Ello debe ser para nosotros motivo de satisfacción, ya que demuestra que es una buena persona, comentó Mildred. Pero no se puede ser tan noble con los enemigos que tendrá después de esto. Estamos de enhorabuena. Exclamó Clifton. Pero con esto, lo único que conseguirá será poner en aviso a los hombres de Presley y tomarán precauciones, agregó Mildred. Le creo capaz de imponerse, dijo el juez. Debemos dar gracias de que se quedara sin munición. De lo contrario no le hubiéramos conocido. Todos sonrieron y guardaron silencio. Minutos más tarde se despedían hasta el día siguiente. A media mañana se presentó en la ciudad el equipo de Presley. Como era costumbre en ellos, corrieron la pólvora antes de detenerse ante el selún de Staki. Abbie, rodeada por el equipo de su padre, entró en el selún mirando despectivamente y agresivamente a un lado y a otro de la estancia, haciendo cesar la conversación con esta mirada. Como la orquesta había dejado de tocar, dijo Abbie. —¿Por qué no tocáis? —Ya lo estáis haciendo. Y dicho esto, disparó sobre el sombrero de uno de los músicos. Estos no se hicieron repetir la orden. Abbie reía a carcajadas, contagiando al equipo. Los que no conocían al equipo, mirábanse extrañados unos a otros. Uno de los forasteros, que no comprendía el silencio en que habían quedado los reunidos, dijo. —¿Por qué os habéis callado y habéis dejado de bailar? Abbie contempló a este y le preguntó. —No eres de aquí, ¿verdad? —Soy de pueblo. —Pues debes hacer lo que los demás, dijo la joven. —Cállate y no hagas preguntas. —Eres una muchacha muy guapa, pero tienes mucho genio, dijo sonriente el muchacho que había hablado. —Me gustaría bailar contigo. —Estúpido. exclamó Brox al tiempo de disparar sobre el forastero. Todos retrocedieron aterrados al ver caer sin vida aquel muchacho. Abbie miró fijamente a su capataz y le dijo. —Esto que acabas de realizar es una cobardía. —Ese muchacho no hizo ningún movimiento de ir a sus armas. —Y ya sabes que no me gustan los traidores. Brox retrocedió un poco asustado de los ojos de la joven. —No puedo consentir que nadie. —No existe nada entre nosotros. exclamó Abbie. —No debes olvidarlo. Andrews Presley, rodeado de sus hombres, sonreía escuchando a su hija. —No debes enfadarte conmigo, dijo Brox. —Pero no me ha gustado esto que has hecho. Me puse nervioso al ver el atrevimiento de ese muchacho. Como la música había dejado de tocar de nuevo, Abbie volvió a repetir su exhibición. Y otro sombrero voló de los músicos. Inmediatamente se pusieron a tocar. Abbie, riendo, volvió a disparar y los músicos cesaron de tocar. —Presley y sus hombres reían a carcajadas. Varios clientes se encaminaron hacia la puerta, pero Abbie les preguntó. —¿Es que no os gusta nuestra compañía? Los que pensaban salir permanecieron inmóviles. Ninguno de ellos se atrevió a decir nada. Abbie, sonriendo, dijo. —No comprendo cómo me contengo. —No hay más que cobardes en esta ciudad. —Ven a beber con nosotros, dijo su padre. La muchacha se aproximó al mostrador. Staki se acercó a ellos y les dijo. —No debéis provocar a nadie. —¿Por qué? Preguntó Abbie. —Porque estamos en fiestas y puede ser muy peligroso. —Hay muchos forasteros que por no conoceros, no os temen, agregó Staki. —No creo que se atrevan a intervenir, dijo Brox. —No tardará mucho en presentarse el sheriff, comentó Staki. Andrews Presley y su equipo abrieron los ojos sonrientes y extrañados. Brox, zarandeando a Staki, le preguntó. —¿Quién ha sido el loco que ha aceptado ponerse esa placa sobre su pecho? —Un forastero. —Suéltame, me haces daño. —Lo siento por él, pero no tendré más remedio que cumplir mi palabra, dijo Brox. —Tendré que matarle. —No creas que te resultará sencillo, dijo Staki. —¿Qué quieres decir? —preguntó Brox, muy serio. —Que esta vez han sabido elegir a un hombre decidido y veloz con las armas. —¿Le crees superior a Brox? —interrogó extrañada Abbie. —No es que le crea superior, pero lo que hizo ayer aquí demuestra claramente que es un buen pistolero. —¿Crees que vendrá a visitarnos? —Tan pronto se entere. —Es un muchacho muy joven y decidido. —Si no viene él, iremos nosotros a buscarle, dijo Abbie. —Debéis tener mucho cuidado. —Os aseguro que es peligroso. —Te demostraremos que no es mucho lo que entiendes de estas cosas, dijo Abbie. —Sólo trato de advertiros para que no os confiéis demasiado. —Todos vosotros conocíais a Canicac. —Puedo aseguraros que resultó un novato frente a ese muchacho. —Dicho esto, Staki se separó del grupo. —Vamos a buscarle. —Dijo Oberland. —Vaquero de Presley. —Esperaremos a que sea el quien venga, dijo Abbie. —Quiero comprobar si es cierto que se atreverá a venir. —Olvidad ya ese asunto, intervino Presley. —Ahora debemos divertirnos. —Cuando el sheriff se presente, nos encargaremos de él. —Siguieren charlando de infinidad de cosas. —Este año veo muchos rostros desconocidos, comentó Presley. —Creo que no resultará muy fácil triunfar sobre tanto vaquero. —No digas tonterías, papá, dijo Abbie. —Triunfaremos en todas las pruebas. —No debes estar tan confiada y despreciar al enemigo. —Puede que el patrón esté en lo cierto, comentó Oberland. —He visto, cuando pasábamos por la calle, un rostro conocido de Texas. Era un buen pistolero hace unos años. —Brox triunfará con el revólver, dijo Abbie. —Y en caso de que él fuera derrotado, me presentaría yo. —No puedes compararte a los pistoleros que acudirán a estas fiestas. —Te demostraré que estás equivocado conmigo, papá. —¿Bailamos, Abbie? —preguntó Brox. —No tengo ganas, respondió la joven. —Debemos divertirnos. —No insistas, no deseo bailar. Brox no insistió. —Stacky volvió a reunirse con ellos. —Este año tendréis que luchar mucho para vencer en los festejos. —Eso estaba diciendo a mi hija hace un momento. —Triunfaremos con facilidad, dijo la joven. —No lo creas, añadió Stacky. —He visto rostros que me son familiares de otras ciudades y puedo asegurarte que entre ellos hay buenos gunmen. —No podrán con nosotros. —exclamó Brox. —En lo que no triunfarás este año será en la carrera de caballos. Abbie, muy seria, levantó la mano derecha que empuñaba una fusta y dispuesta a golpear, dijo. —Si repites eso te doy con la fusta hasta marcarte el rostro de cobarde. —Lo que trato de hacer al hablar así, es prevenirte para que no te confíes, dijo Stacky. —Soy un buen conocedor de caballos y te aseguro que hay ejemplares magníficos. Hay varios de Arizona, y ese territorio tiene fama de poseer buenos caballos y mejores jinetes. —Te he dicho que sí volvías a repetir. —Lo que Stacky te está diciendo, intervino su padre, es algo que debes agradecerle. —¿Crees que son mejores jinetes que yo? —preguntó amenazadora la joven. —Stacky, antes de responder, miró detenidamente a la joven y a la fusta que sostenía ésta en su mano. Después dijo. —Bueno. —Puede que sean tan buenos como tú, pero no mejores. La joven sonriendo bajó la fusta que tenía preparada para golpear y dijo. —Así me gusta más. Todos los testigos les contemplaban en silencio. La música seguía tocando y nadie bailaba. —Brooks insistió al lado de Abbie y se pusieron a bailar. —No debería bailar, comentó Abbie, ya que todos esos querrán hacerlo también. —Sólo bailarás conmigo. —Creo que estás muy equivocado. —Debes decidirte por alguno de. —Soy muy joven aún. —Ya va siendo hora de. Fue interrumpido por Oberland, que aproximándose dijo. —Ahora debes permitir que baile yo un poco con la patrona. Brooks miró a Oberland detenidamente y exclamó. —Déjanos en paz. —No debes enfurecerte, Brooks, dijo burlón Oberland. —Ya sabes que no te temo. Ahora debes permitirme bailar con Abbie. Abbie se soltó de los brazos de Brooks y bañó con Oberland. —Brooks, muy enfadado, se reunió con Presley y el resto del equipo. Presley reía al ver el rostro de su capataz. Pero Brooks, un minuto más tarde, se aproximó de nuevo a la pareja. Abbie, que se dio cuenta a lo que iba, dijo. —No bailo más. Estoy cansada. Capítulo 4 Dayton paseaba por los alrededores de la ciudad en compañía de Penélope. Cuando regresaban, preguntó la joven. —¿Qué es ese ruido? —Parecen disparos o fuegos artificiales. —Son disparos. —exclamó la joven. —Seguro que el equipo de Presley ha llegado a la ciudad. —Ahora lo sabremos. —No debes ir a provocarles, dijo asustada Penélope. —Si lo haces, te matarán. —No. —No sucederá nada. —Procura no provocarles. Charlando entraron en la ciudad. Clifton, uno de los rancheros que estaban en el almacén de Mildred cuando le eligieron Seriz, les salió al encuentro, diciendo. —Te hemos estado buscando. —Paseábamos por los alrededores, dijo Penélope. —¿Qué sucede? —preguntó Dayton. —Ha llegado el equipo de Presley corriendo la pólvora. —¿Dónde están? —En el local de Stucky. —No sabemos si han matado a alguien, hemos oído tres disparos en el interior del local. —Iré a hablar con ellos. —No debes hacerlo. —exclamó Penélope. —¿Por qué? —Porque es una locura. —Si lo haces, te matarán. Dayton, sonriendo, agregó. —Debo visitarles y hablarles como se merecen. Es la única forma de hacerme respetar. —Si no lo hiciera, serían ellos los que me buscaran para provocarme. —Dighton está en lo cierto, dijo Clifton. —Acompaña a Penélope hasta su casa, por favor, pidió Dayton a Clifton. —Ten mucho cuidado, suplicó la joven. —Lo tendré. —Cuando la joven marchó en compañía del ranchero, Dayton se encaminó hacia el local de Stucky. —Varios vaqueros le advirtieron que tuviera mucho cuidado. —Dighton sonreía del pánico que aquel equipo imponía a todos los habitantes de Trinidad. —Estaba deseando conocerles. —Entró decidido en el celún. —Stucky, al verle entrar, advirtió. —Ahí entra el sheriff. —Abbie miró con fijeza a Dayton. —Presley y sus hombres le contemplaban curiosos. —Dighton, al fijarse en Abbie, pensó en las palabras de Penélope y la vigiló como si se tratara de un gunman peligroso. —No comprendía que una muchacha tan bonita como aquella tuviera tan pocos escrúpulos como le habían asegurado. —Se aproximó al grupo formado por Abbie y su padre y preguntó. —¿Quién de vosotros es Presley? —Yo soy. —¿Por qué? —Dighton se fijó en él con detenimiento. Después de una breve observación dijo. —Me han dicho que su equipo ha entrado en la ciudad corriendo la pólvora. —No le han engañado, dijo Abbie, riendo. —Deseo advertirle que la próxima vea que esto suceda, les castigaré como se merecen. Abbie echose a reír contagiando a todo el equipo. —Dighton contempló a la joven sonriente. —No creo que se atreva a ello, dijo Abbie. —Le aseguro, señorita, que está muy equivocada, añadió Dayton. —Y no crea que por ser mujer se librará del castigo. —Parece un muchacho decidido, comentó Overland. —Es una pena que tengamos que matarle. Dayton se fijó en el que hablaba y dijo. —Eres demasiado cobarde para ello. Overland por toda respuesta fue a sus armas. Pero cuando conseguía tocarlas, la voz del Serid ordenaba. —No continúes o dispararé. Todos contemplaban a Dayton extrañados. Este encañonaba al grupo de Presley. Abbie estaba furiosa. —Brocks instintivamente pensó en las palabras de Stucky. —Has sabido adelantarte, dijo Overland. —No olvides que la próxima vez que muevas tus manos te mataré. —Si tuviera sentido común, saldría ahora de este local y de la ciudad para no regresar más, dijo Abbie. —¿Quién disparó en el interior de este local? —Preguntó Dayton sin hacer caso a las palabras de la muchacha. —Fui yo, exclamó Abbie. —Abbie, rabiosa por el desprecio de aquel joven. —Pues no debe olvidar mi advertencia, la próxima vez que altere el orden público, no tendré más remedio que encerrarla una temporada para que le sirva de meditación. —Si habla así es debido a que ha sabido sorprendernos —exclamó Abbie. —Gracias a ello, sigue con vida, dijo Dayton, sin dejar de sonreír. —Es un traidor cobarde —exclamó la joven. —Contenga su lengua o no tendré más remedio que encerrarla. —Debes guardar silencio, hija mía, dijo Presley. —El sheriff está en lo cierto. Abbie abrió los ojos sorprendida al escuchar a su padre. —No puedes estar de acuerdo con este cobarde —exclamó Abbie. —Será preferible que guarde silencio, dijo su padre. Abbie, rabiosa, obedeció. Dayton sonreía al ver el enfado de la joven. —Espero no tener que llamarles la atención de nuevo, comentó Dayton. —Puede marchar tranquilo, sheriff, dijo Presley, sonriendo. —Si vuelven a correr la pólvora, no tendré más remedio que prohibirles la entrada en esta ciudad. Los testigos admiraban la valentía del sheriff. Presley y sus hombres guardaron silencio. Pero todos ellos pensaban en la venganza. Aquello era una humillación que no podían perdonar. Dayton, sonriendo, dio la espalda a los reunidos al tiempo de enfundar sus armas y se encaminó de nuevo hacia la puerta. Overland no perdió un solo segundo para ir en busca de sus armas. Pero cuando conseguía empuñarlas, cayó muerto. Dayton se volvió y contempló al muchacho que había disparado sobre Overland. El autor del disparo comentó. —¿Quería traicionarle, sheriff? Dayton se fijó en el cadáver y comprendió que aquel muchacho decía verdad, ya que Overland también empuñaba sus dos, Colt. —Gracias, muchacho. Creo que te debo la vida. —No tiene que agradecerme nada, sheriff, dijo el muchacho. —Odio a los cobardes con toda mi alma. —De todas formas, gracias, dijo Dayton. Abbie y el resto del equipo contemplaban al autor de aquella muerte con odio intenso. Dayton, que se dio cuenta de estas miradas, dijo. —Creo que será conveniente que salgas conmigo. —Les creo capaces de matarte entre todos. —No debe preocuparse por mí, sheriff, dijo el muchacho. Si intentan hacer lo que teme, lo sentiría por ellos. Dayton, sonriendo, agregó. —Si deseas algo de mí, me encontrarás en mi oficina. Dicho esto, abandonó el local. Abbie contempló al muchacho que había disparado sobre Overland. —Al comprobar que había enfundado, dijo. —Tu locura está en relación con tu corpachón. —Así como mi habilidad con las armas, agregó Burlón el muchacho. —Todos contemplaban a aquel muchacho que debía sobrepasar los seis pies de estatura. —Has cometido una equivocación, muchacho, dijo Brox. —Has debido hacer caso al sheriff y salir con él. —Esto es asunto mío. —Exclamó Abbie. —Vosotros ahora os calláis. —Me agradas, pequeña, dijo el muchacho. —Tienes mucho genio. Abbie estaba furioso y por ello levantó la fusta y dio con ella en el rostro del muchacho. Este, sin dejar de sonreír, se aproximó a la joven y cogiéndola con un brazo la apoyó en una rodilla y le propinó unos azotes que hicieron llorar de rabia a la joven. —Brox, al ver esto, fue a sus armas, pero antes de conseguir empuñarlas, se vio encañonado por aquel muchacho. —No debes jugar con las armas, dijo el muchacho. —No se han hecho para todos. Ahora márchate de aquí, no quisiera que me obligaras a matarte ante tu patrona. Presley contemplaba a aquel muchacho admirado de su velocidad. No comprendía cómo pudo adelantarse a Brox. Este también estaba muy furioso, pero el miedo le invadió. Por ello, en silencio, abandonó el local. —Abbié, sin dejar de llorar, exclamó. —Te mataré a la primera oportunidad. —No debes incomodarte conmigo, pequeña, dijo el muchacho. —Piensa que he castigado tu soberbia. —Te mataré. —Te mataré. —Gritaba sin descanso Abbié. —No puedo creer que con esa cara tan bonita sea posible que seas tan mala como quieres hacerme creer. —Además, no debes enfadarte, te pones horrible. —Si me conocieras tomarías más en serio mi amenaza. —Si no fuera porque soy muy joven, dijo el muchacho. —Hasta creo que me agradaría ser muerto por ti. Los testigos sonreían. Estas sonrisas en los curiosos era lo que más irritaba a la joven. —Vámonos, papá. —Presley salió, seguido de su equipo. —Una vez en la calle, decía Abbié. —He de matarle. —Ese muchacho es muy peligroso, comentó Presley. —Creo que supera al sheriff. —De ahora en adelante, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. —¿Es que tienes miedo? —preguntó Abbié. —No se puede jugar con esos muchachos, respondió Presley. —Yo me encargaré de los dos. —Exclamó Abbié. —Si te enfrentaras a cualquiera de los dos, te matarían. —Te demostraré que estás equivocado. Presley, que conocía a su hija, guardó silencio. Abbié poco a poco se iba tranquilizando. Entraron en otro selun y bebieren tranquilamente. —Como la noticia de lo sucedido en el selun de Stachy se había extendido ya por toda la ciudad, todos les contemplaban sonrientes. —Mira cómo se sonríen todos, dijo furiosa, Abbié. —Yo, es daré a estos cobardes. Y se encaminó hacia un grupo de curiosos, a los que empezó a golpear con la fusta. Fue contenida por su padre, que dijo, —Debes contener tus impulsos o tendremos un disgusto con el sheriff. —Es que me irrita la sonrisa de todos estos. —No debes hacerles caso. Brox se reunió con ellos. —Ese muchacho ha demostrado que estábamos equivocados contigo, dijo Abbié a Brox. —Nos tenías engañados y has demostrado ser de plomo. —Lo que sucede es que ese muchacho es muy superior a todos nosotros, dijo Presley. —Os demostraré que sois todos de plomo comparados conmigo, gritó la muchacha. Presley hizo señas a sus hombres para que no siguieran discutiendo con su hija. —Tenemos que vengar la muerte de Overland, dijo un vaquero. —Ya nos ocuparemos de ese muchacho, dijo Presley. —Pero hay que tener paciencia y saber esperar la oportunidad. Todos coincidieron con el patrón. En el Selundestaki, un curioso se aproximó al muchacho que había matado a Overland y le dijo. —De ahora en adelante debes vivir alerta, muchacho. No creas que Presley y sus hombres olvidarán lo que has hecho. —Se darán cuenta de que no fui responsable de esa muerte. —No te lo perdonarán. —Parece que les temen mucho, ¿verdad? —Si les conocieras, lo comprenderías. —Pues no creo que sean tan peligrosos como para temerles. No todos sabemos manejar las armas como tú. Pero si todos ustedes se unieran sería muy sencillo echarles de esta ciudad. Es un equipo muy numeroso. El muchacho, contemplando al que le hablaba, se encogió de hombros. —¿Cuándo empiezan los festejos? —Preguntó. —Mañana. —¿Cuándo se celebra la carrera de caballos? El curioso le contempló un tanto extrañado y preguntó a su vez. —No irás a decirme qué piensas presentarte, ¿verdad? —¿Por qué se extraña? —Pesas mucho. —Mi caballo está acostumbrado a mí. —No podrás competir contra los que se presentan todos los años. —Sobre todo con Abbie, la hija de Presley. —Mi caballo les derrotará a todos. Ahora el que se encogió de hombros fue el vaquero que hablaba con el muchacho. Otro curioso que estaba próximo a ellos, dijo. —Si conocieras los caballos que se presentan todos los años, no hablarías así. —Pero conozco al mío y sé que no hay otro en la unión que pueda aventajarle. —Te convencerás tú mismo en la pista. —¿Cuándo se celebra? —Mañana. —¿Qué premio se ofrece para el ganador? —Mil dólares. —No me vendrán mal. —Los que hablaban con él se separaron y comentaron lo hablado con el muchacho entre grupos. Minutos más tarde, todo el Selun hablaba sobre lo mismo. La noticia llegó al Selun en el que Abbie estaba con su padre y equipo. —Al oír lo que comentaban, dijo Presley. —Ahí tienes la ocasión de vengarte de ese muchacho. —Le haré una apuesta, dijo contenta Abbie. —¿Qué clase de apuesta? —preguntó curioso su padre. —Le jugaré mil dólares contra su caballo. —Y si gano, tendrá que abandonar la ciudad a pie. —No creo que acepte tal apuesta, dijo el padre, sonriendo. —Si como aseguran está tan convencido de su triunfo, no creo que lo dude. Puede que estés en lo cierto. —Después le esperaremos en las afueras y le colgaremos, dijo Brox. —Eso es una cobardía. —Exclamó Abbie. —Y te aseguro que no lo consentiré. —No debéis discutir, dijo Presley. —Aún no has ganado la carrera. —¿Es que lo pones en duda? —Creo que ganarás tú. —Pero puede que no. —No comprendo que puedas tener dudas, papá. —No me gusta confiarme demasiado. —Entró Frederick Jones acompañado de su equipo. —Después de saludarse mutuamente, entablaron una conversación muy animada. Abbie pensaba en lo que disfrutaría al día siguiente al ver derrotado al muchacho. Presley contó a su amigo Frederick lo sucedido en el Selundestaki con el Seriz y el otro muchacho. Capítulo 5. Frederick Jones escuchó con atención todo lo que su amigo le contó referente al Seriz y al otro muchacho. —Cuando finalizó, quedó pensativo. —No debes preocuparte, dijo al fin. —Los muchachos se encargarán de ellos. —No lo creas, dijo Presley. —Mis hombres han sido testigos y estoy por asegurarte que no se decidirán a enfrentarse abiertamente a ninguno de los dos. No debemos preocuparnos por esto. —Ya encontraremos una solución. —Si lo desea, patrón, dijo Peck, capataz de Frederick, yo puedo encargarme del Seriz con unos hombres. —Ya le conozco. —Yo creo que sería preferible esperar a que todos los forasteros se alejen de aquí, comentó Brocks. —Creo que sería una buena medida, agregó Frederick. Pero un vaquero de Frederick, de temperamento muy impulsivo, dijo. —Yo me encargaré del Seriz. —No debes provocarle de momento, Doody, ordenó Frederick. —Voy a conocerle, dijo Doody. —Te acompaño, añadió otro. Y Frederick no pudo evitar que salieran sus dos hombres. Doody y Keely se encaminaron hacia el local almacén de Mildred. No se equivocaron al pensar que estaría allí el Seriz. Cuando entraron en el local, Violeta se aproximó a Dayton, que hablaba con Penélope, y le dijo. —Ten cuidado con esos que entran. —Pertenecen al equipo de Frederick y los dos no tienen muy buena fama. Dayton, en silencio, contempló a los dos vaqueros. Estos le contemplaban a su vez. —¿Deseáis algo? —preguntó Violeta. —Deseábamos conocer al Seriz, dijo Doody. —¿Con qué objeto? —interrogó Dayton, sonriente. —Simple curiosidad. —¿Solo deseabais eso? —preguntó Violeta. —¿Solo? —Pues ya le habéis conocido. —¿Qué os parezco? —Pues si he de ser sincero, no me agradas, dijo Keely. —Es lo que a mí me sucede con vosotros, repuso Dayton, sereno. —Será preferible que os vayáis de aquí, intervino, nerviosa, Violeta. —No debes preocuparte, Violeta, dijo en tono burlón Doody. —Aún no hemos decidido matarle. —Pues por vuestro bien, procurad no intentarlo. —¿Nos estás amenazando? —preguntó en el mismo tono Doody. —Os estoy advirtiendo. —Estoy temblando, dijo Keely, riendo. Dayton guardó silencio. Estaba seguro de que aquellos dos hombres habían ido con la intención de provocarle. —Si no deseáis nada de aquí, debéis iros. —exclamó Violeta. —Nos marcharemos cuando nosotros decidamos, dijo Keely. —¿Vamos a pasear? —preguntó Penélope a Dayton. —Doody, contemplando a Penélope, le preguntó. —¿Teme que matemos a su príncipe? —Keely reía la broma del amigo. —Dyton, sin hacer caso de las palabras de Doody, dijo. —Sí, será preferible que me vaya. —¿Nos perdona la vida, Sheriff? —No deseo utilizar las armas. —¿Eso es todo? —Acompáñeme hasta mi casa, solicitó Penélope, que temía por la vida de Dayton. —El Sheriff no saldrá de aquí, dijo Keely. —Tenemos que hablar con él de ciertos asuntos. Dayton contempló a Keely y dijo. —Estoy a vuestra disposición. —¿Qué es lo que deseáis hablar conmigo? —Será preferible que le dejemos marchar en paz, dijo Doody. —El patrón podría incomodarse con nosotros. —Os doy tres segundos para abandonar este establecimiento, ordenó Violeta, apuntándoles con un rifle que cogió de una de las estanterías. Doody y Keely miraron a la joven y en silencio salieron del local. Cuando atravesaron la puerta se volvió Doody para decir. —¿Esto te pesará, Violeta? La muchacha, por toda respuesta, oprimió el gatillo y disparó al aire. Los dos vaqueros de Frederic echaron a correr aterrados creyendo que la joven había disparado sobre ellos. Los tres jóvenes reían a carcajadas. —No has debido hacer esto, dijo Dayton, cuando terminó de reír. Puede traerte muchas y serias complicaciones. —No te preocupes. No era necesario que recurrieras. —Ya no tiene remedio, le interrumpió Violeta. Dayton salió con Penélope. Violeta, al quedar sola, empezó a pensar en lo que había hecho. Conocía a los dos que había amenazado y sabía que procurarían vengarse. Doody y Keely entraron de nuevo en el local que estaban sus compañeros. Peck, al verles, dijo. —Algo les ha sucedido a esos. —Vienen muy pálidos. —Les advertí que no fueran a provocar al sheriff, comentó Frederic. Peck. Cuando se aproximaron, Peck les preguntó. —¿Qué sucede que venís tan pálidos? —Esa muchacha se acordará de lo que nos ha hecho. —Exclamó Doody. —¿Qué ha sucedido? —Preguntó Frederick. —Los dos vaqueros contaron lo sucedido en el almacén de Mildred. Cuando finalizaron, todos reían a carcajadas. —Esa muchacha es muy decidida —exclamó Presley. —Pero debéis castigarla —exclamó a su vez Abbie. —Yo me encargaré de hacerlo. —Tú no harás nada —gritó su padre. —No se preocupe, Miss Abbie, nosotros sabremos castigarla —dijo Keely. —Dejaron este asunto y hablaron de otras cosas. Abbie supo retirarse y hablar a solas con Doody y Keely. Minutos más tarde salían los tres. Se encaminaron al local de Mildred. Abbie fue la primera en entrar. Al verla Violeta, quedó muy seria y preocupada. —Hola, Violeta —saludó Abbie. —Hola —respondió la muchacha. —¿Qué deseas? —Quiero comprarme un vestido. —Ahí puedes elegir lo que desees. —¿Estás sola? —Sí. —¿Por qué? —Oh, por nada. —Violeta salió tras el mostrador y acompañó a Abbie hasta un extremo del almacén para mostrarle varios vestidos. —¿Dónde está el sheriff? —Paseando con Penélope. En esos momentos entraron Doody y Keely sonrientes. Violeta, al verles, echó a correr hacia el mostrador para empuñar un riñe, pero se tuvo que detener al escuchar el rebote de los proyectiles tan próximos a sus pies. Doody y Keely empuñaban sus armas. Violeta miró aterrada hacia los dos. —¿Dónde está el cobarde del sheriff? —preguntó Doody. —No está aquí y vosotros lo sabéis, por ello os habéis atrevido a venir —dijo Serena aunque asustada Violeta. —Y esta víbora os ha ayudado. —No digas tonterías, Keely. —Dejad que hable lo que quiera —dijo riendo Abbie. —Nadie podrá escuchar lo que diga. Violeta se asustó al escuchar estas palabras. Doody se aproximó a ella y abrazándola, la besó reiteradamente. Mientras tanto, Abbie y Keely reían a carcajadas. Violeta se defendía como podía de aquellas garras que la aprisionaban. —Sois unos miserables. Abbie no dejaba de reír. Estas risas era lo que más enfurecía a Violeta. —Ya basta —gritó Abbie. Doody dejó a la joven en paz. Violeta quedó inmóvil contemplando a los tres, completamente aterrada. —Ahora la llevaremos al local de Staki y bailaremos con ella hasta que no pueda tenerse en pie —dijo Keely. —Yo creo que sería preferible que Abbie se fuera y nos dejara a solas con ella —dijo sentencioso Doody. Violeta miró a Abbie aterrada y suplicándole con la mirada para que no la dejara a solas con aquellos dos miserables. —He dicho que iremos al local de Staki —insistió Keely. —Puedes acompañar a Abbie a beber algo, yo me quedo con Violeta —dijo Doody. —Iremos todos al local de Staki —dijo Abbie. Estas palabras tranquilizaron a Violeta. En estos momentos entró Mildred y al ver lo que sucedía, echó mano a sus, Colt, pero se detuvo al escuchar a Doody que decía. —No sea loco, Mildred. —¿Qué hacéis con mi hija? —Vamos a castigarla como se merece —dijo Keely. Antes nos amenazó y disparó un rifle contra nosotros porque hablábamos con el sheriff. —Vamos al local de Staki —ordenó Abbie. —Vayamos —dijo Doody. —Y usted, procure no cometer ninguna tontería si no desea que le suceda alguna desgracia a su hija. —Mi hija no se mueve de aquí —gritó Mildred. —No sea tonto —dijo Keely. —No le sucederá nada a Violeta por bailar un par de horas con nosotros y con todos aquellos que deseen hacerlo. —Esto es una cobardía. —¡Cállese! —exclamó Doody. —Ya sabe que no soy un hombre de mucha paciencia. —Cállate, papá, no me sucederá nada por bailar —dijo la joven ante el temor de que aquellos hombres disparasen contra su padre. —Ya ve que su hija lo desea —dijo riendo Abbie. —Y Mildred vio en silencio cómo salían con su hija. —Cuando desaparecieron cogió un rifle e iba a salir a la puerta, pero pensando que podía causar la muerte de su hija, se arrepintió. —Pero segundos después salía del almacén en busca de Dayton. —Le había visto en compañía de Penélope ir hacia la casa de la joven. Corrió como un gamo hasta llegar a la casa del juez. —¿Qué sucede, Mildred? —preguntó Dayton. —Tiene que salvar a mi hija —exclamó Mildred. —No han tardado mucho en vengarse —exclamó Penélope. —¿Quiere tranquilizarse y explicarme lo que sucede? —dijo Dayton, muy serio. —Mildred explicó lo que sucedía. —Y ahora la llevan al local de Stach y a bailar hasta que se cansen. —¡Pobre hija mía! —No debe preocuparse, no le sucederá nada a Violeta —dijo Dayton, sereno. —Esa Abbie es una víbora. —Gritó Mildred. —Les ha ayudado. —Será castigada como merece —sentenció Dayton. —Usted quédese aquí. —Dicho esto, Dayton salió de la casa y se encaminó al local de Stach y. Mientras tanto, todos los clientes del Selum contemplaban a los cuatro que acababan de entrar. —¡Música! —pidió Abbie. —Violeta ha decidido cambiar de vida y dedicarse a la de estos locales. —¡Miserable! —exclamó Violeta. —¡Me las pegarás! Los músicos empezaron a tocar y Dodi, abrazando a Violeta, bailó el primero. Después lo hizo Keley entre carcajadas de Abbie. Los testigos contemplaban esta escena asustados. Violeta, viendo lo inútil que sería seguir luchando con aquellos bestias lloraba desconsoladamente. Dodi y Keley se turnaban en el baile, pero sin dejar de hacerlo un solo segundo. Abbie no dejaba de reír. —¡No he visto una cobardía semejante a esta! —gritó el muchacho que mató a Overland, encarándose son los que bailaban con Violeta. —Será preferible que no te mezcles en esto, muchacho —advirtió Dodi que en esos momentos no bailaba. —¡Sois dos cobardes miserables! —exclamó el muchacho. —¡Y esa es mucho peor que un reptil! Abbie dejó de reír y se puso muy seria. Pero no se atrevió a mover sus manos, ya que veía a aquel muchacho pendiente de ella y de los otros dos. —Keley, según bailaba, dijo. —¡Cuando finalice esta pieza hablaré con él! Violeta contemplaba al joven agradecida y al mismo tiempo compadeciéndole. —¡Os voy a matar! —exclamó el joven. —¡No seas tonto, muchacho! —advirtió Dodi. —Si mueves una sola mano, habrás firmado tu sentencia de muerte. ¿Qué ley puso a Violeta delante de él y una de sus manos buscaron un colt? Violeta gritó asustada. El joven, a una velocidad que no comprendían ninguno de los testigos, disparó una sola vez haciendo que ahora gritara Violeta aterrada. Había sentido el impacto muy próximo a ella. Que ley poco a poco se fue desplomando con la frente atravesada. Violeta se retiró asustada. —¡Ahora os tocará a vosotros! —gritó el joven, con las armas empuñadas. Dodi y Abbie le contemplaban asustados. Los dos temblaban visiblemente. En esos momentos entró Dayton con las armas empuñadas en el local. Al ver la escena, sonriendo, guardó sus armas. —Veo que he llegado tarde —dijo. —¿No se mezclen esto, Serif? —gritó el muchacho. —No debes preocuparte por mí —dijo el Serif. —Voy a castigar a estos dos como merece su cobardía —agregó el joven. Violeta se aproximó a él y después de darle las gracias dijo. —Debe dejarles. —No merece la pena que… —¡Cállese! —ordenó el joven. —No podemos tener compasión con esta clase de gente. Violeta, separándose del joven, guardó silencio. —¿Serif? —gritó el joven. —¿Quiere desarmar a esos dos? —Con mucho gusto —dijo Dayton. Segundos después había cumplido el ruego de aquel muchacho. —¡Música! —pidió el joven. —Cuando los músicos obedecieron, dijo. —Ahora vais a bailar hasta que yo me canse. —¡Ya estáis empezando! Abbie y Dodd no se hicieron repetir la orden. Así los tuvo durante más de una hora. Los dos bailarines estaban cansadísimos y asustados. Todos los reunidos sonreían complacidos. No había duda que aquel castigo era el que merecían. —¡Basta! —ordenó el joven a los músicos. Estos, que estaban deseando un descanso, no se hicieron repetir la orden. Abbie y Dodd contemplaban, en medio de su miedo, a aquel joven con odio. —Sheriff, dijo el joven, ¿quiere poner las armas en las fundas de ese cobarde? Dayton, contemplando al joven, le interrogó. —¿Qué piensas hacer? —Eso no debe preocuparle, Sheriff. —Es que no me agrada que se utilicelas. —¡Cállese! —No quisiera perder la paciencia y disparar también sobre usted. Dayton, contemplando el nerviosismo de aquel joven, no hizo ningún otro comentario y obedeció. Los testigos estaban seguros de que aquel muchacho se enfrentaría con Dodd en una pelea a muerte, y por ello se aprestaron a presenciarla. Capítulo 6 Dodd, al sentir de nuevo el peso de sus armas en las fundas, empezó a tranquilizarse. Los testigos casi ni respiraban. —Debería disparar sobre ti sin concederte la defensa, pero ello sería una cobardía y siempre las he odiado, dijo el joven. —Aunque en este caso, es lo que mereces. Dodd no salía de su asombro al ver enfundar al muchacho. Los testigos gritaron admirados. Dayton contemplaba fijamente a aquel muchacho y sonreía, estaba seguro del resultado del duelo. Violeta se aproximó asustada al Seriz y temblándole las manos se agarró a un brazo. Dayton, acariciando las manos de la joven, dijo. —Debes estar tranquila. —No será él quien caiga. —Es una locura lo que ha hecho. —Doddy es un pistolero terrible. —Tranquilízate. —No le pasará nada a ese muchacho. Violeta, contemplando la escena, guardó silencio. Abbie, al ver este rasgo en el joven, iluminó su rostro con una sonrisa cruel y gritó. —Mátale, Doddy. —Mátale. —No debes impacientarte, Abbie, dijo sonriente Doddy. —Terminaré con él tan pronto me lo proponga. —He de confesar con nobleza que no esperaba que me concedieras la defensa. —Pero esta equivocación te va a costar la vida. —Procura defenderte, dijo el muchacho. —No resisto por más tiempo el olor que despides a cobarde. —No esperes más y dispara, Doddy. Chilló Abbie. —Creo que esa víbora se está impacientando demasiado, dijo el muchacho. —Y como estoy deseando castigarla, voy a terminar contigo. —Defiéndete. —Te voy a matar. —Doddy, pensando que había llegado el momento de ir a sus armas, así lo hizo. Los testigos lanzaron un grito de admiración. Aquel muchacho había cumplido su palabra. Abbie contemplaba el cadáver de Doddy, aterrada. No comprendía cómo había conseguido aquel muchacho disparar. —Violeta, que había cerrado los ojos al oír el disparo, cuando los abrió y vio con vida al muchacho que salió en su defensa, se tranquilizó. —Dighton le dijo. —Te aseguré que debías estar tranquila. —Ahora voy a castigar a esta víbora. —Y aunque merece que le aplaste la cabeza, no lo haré esta vez, dijo el joven, encaminándose hacia Abbie. Abbie, al ver a aquel muchacho encaminarse hacia ella. Fue retrocediendo instintivamente hasta tropezar con el mostrador. Stucky y sus empleados contemplaban la escena en silencio. Sabían que si trataban de defender a Abbie después de lo que habían hecho con Violeta, los testigos serían capaces de lincharles. El muchacho arrancó la fusta que Abbie llevaba consigo y levantándola varias veces, marcó el rostro de la joven. En pocos segundos desapareció la belleza de aquel rostro. Abbie, cubriéndose el rostro para evitar el castigo, gritaba insultando a todos entre juramentos y maldiciones. —¿Basta? —gritó Violeta, cubriéndose el rostro, ya es suficiente castigo. El joven dejó caer la fusta y comentó. —Merecía la muerte. —Esto te pesará, muchacho, comentó un testigo. —Esa muchacha es una víbora, como bien has dicho antes, y no descansará hasta que te vea muerto. —La próxima vez no tendré más remedio que matarla. —Espero que esto le haya servido de lección. —No lo creas, comentó Violeta. —Tiene un alma ruin. —Yo creo que deberías alejarte de aquí, comentó el mismo que habló antes. —Cuando el padre de esta joven se entere, enviará a todo su equipo para acabar contigo. —Debemos salir de aquí, dijo Violeta. —Este está en lo cierto. —Puedes acompañarme, dijo Dayton. Entre los dos jóvenes hicieron salir del Selun al muchacho. Al quedar sola, Abbie miró a todos los reunidos y dijo. —Esto os pesará a todos. —Sois unos cobardes. Ninguno de los reunidos se atrevió a hacer el menor comentario, pero poco a poco fueron desfilando. Abbie también abandonó el local. Segundos más tarde solo quedaban en el Selun Stucky y sus empleados. —Creo que esto nos costará un disgusto con los hombres de Presley y de Frederic, comentó un empleado. —Nosotros no hemos podido intervenir, dijo Stucky. —Pero no podremos hacérselo creer a Presley. Stucky pensó que su empleado estaba en lo cierto y por ello dijo. —Procurad estar atentos y vigilantes en caso de que lleguen. —Colocaos estratégicamente y cuando lleguen les encañonáis. —Yo saldré a hablar con Presley. Dicho esto, desapareció por una de las puertas que comunicaban con el interior de la vivienda. Los empleados se aprestaron para defenderse de un posible ataque de los hombres de Presley. —Esa muchacha es un víbora. —Decía el muchacho. —Siempre fue igual, dijo Violeta. —¿Piensas quedarte a presenciar los festejos? —Preguntó Dayton. —He venido para intervenir. —Con el colp. —Preguntó curioso Dayton. —No lo he pensado, puede que lo haga, dijo el muchacho. —Vine para tomar parte en las carreras. Dayton instintivamente miró el caballo que aquel joven llevaba de la brida. —Al verle tan delgaducho, preguntó. —No será con este caballo con el que piensas intervenir, ¿verdad? —¿Por qué? —Oh, por nada. —Cree que no podrá derrotar a ninguno de los que se presenten, ¿verdad? —Si he de ser sincero, diré que así lo creo. —Aunque a pesar de su estampa fea, debe ser fuerte y rápido. —Veo que entiende de caballos, sheriff, dijo el muchacho, sonriendo. —No habrá un solo caballo en la unión que pueda aventajar a King. —Puede que el mío lo consiguiera. El joven contempló el caballo a la barra de la oficina del sheriff y que Dayton señaló. Y después de una breve observación dijo. —Reconozco que es un magnífico ejemplar, pero no creo que pudiera con King. —Puede que mañana lo comprobemos en las carreras. —¿Piensa participar? —Lo hará una joven sobre mi caballo. —Eso le concederá cierta ventaja, pero a pesar de ello, les derrotaremos. Violeta sonreía de la seguridad con que aquel joven hablaba del triunfo de su montura. —¿Cómo se llama? —preguntó Violeta. —Mi nombre es Mike Chandler, dijo el joven. —¿El suyo? —¿Violeta? —Será preferible que os tutéis, dijo sonriendo Dayton. —No es mala idea, ya que los dos somos muy jóvenes para tratamos con tanto respeto, dijo Violeta, riendo. —De acuerdo, dijo Mike. Siguieron hablando animadamente los tres jóvenes. Violeta de vez en cuando volvía la cabeza hacia atrás. Temía que Abby avisara a su padre y éste enviara a sus hombres tras ellos para vengar el castigo recibido. —¿Vas de paso? —preguntó Dayton. —Voy sin rumbo, respondió Mike. —¿Qué es lo que buscas? —Trabajo, dije Mike, sonriente. —¿Coboy? —¿Y de los mejores de la unión? —exclamó Mike. Dayton y Violeta sonreían de la forma que tenía Mike de hablar. —Si lo deseas, yo hablaré con mi padre para que te dé trabajo, dijo Violeta. —No debes tener mucha prisa. —No empezaré a trabajar hasta que finalicen los concursos. —Yo puedo nombrarte mi ayudante, dijo Dayton. —Te daría 100 dólares mensuales. Mike contempló con los ojos muy abiertos a Dayton y preguntó extrañado. —¿100 dólares? —Sí. —No debe extrañarte, me pagan 300 a mí. —¿Tan ricos son en esta ciudad? —preguntó Mike dirigiéndose a Violeta. —No es que sean ricos, dijo la joven, es que son demasiado cobardes. Dayton y Mike rieron las palabras de la joven. —Creo que lo comprendo, dijo Mike. —¿Qué decides? —interrogó Dayton. —¿Quieres ser mi ayudante? —No debe aceptar, dijo Violeta. —Será preferible que trabaje de cowboy en nuestro rancho. —Ganará menos, pero los peligros serán menores. —Si Mike se uniera a mí, creo que Presley y sus amigos lo pensarían detenidamente antes de cometer alguna torpeza, dijo Dayton. —Violeta dejó que los hombres siguieran charlando sobre el asunto. —Llegaron al local de Violeta y el padre salió como un loco a abrazar a su hija. Esta le contó todo lo sucedido. —Mildred, después de agradecer efusivamente a Mike lo que había hecho por su hija, dijo. —Paro ahora debes abandonar la ciudad. —Presley enviará a toda su legión de hombres para que acaben contigo. —No debe preocuparse, Mr. Mildred, dijo sonriente Mike. —Sabré defenderme. —Si conocieras a esos hombres no hablarías así, dijo Mildred. —Debes ir a mi rancho sin que nadie se entere y no salir de allí. —Le agradezco infinito sus buenos deseos hacia mí, pero he venido a participar en las carreras y no dejaré de hacerlo por nada. —Entonces, te matarán. —Exclamó Violeta. —No les será nada fácil. Entraron en el interior del almacén y mientras charlaban, bebieron unos vasos de whisky. Dayton pretendía convencer a Mike para que aceptara ser su ayudante. Mildred, al convencerse de que no haría abandonar la ciudad al muchacho que defendió a su hija, apoyó a Dayton para convencer a Mike. Violeta era la única que se oponía a ello. Pero después de mucho discutir, Mike accedió. Dayton no ocultó su gran alegría. —¡Sois un par de locos! —exclamó Violeta. Minutos más tarde fueron a visitar al juez y éste se alegró de que Mike ayudara a Dayton. Conocía lo sucedido en el Selun de Staki y por ello felicitó a Mike. Cuando abandonaban la oficina del juez, Mike lucía una placa sobre su pecho. Los transeúntes les contemplaban curiosos. Abby se presentó con el rostro cubierto por un pañuelo en el local en que estaba su padre en compañía de Frederick y sus hombres. Andrews Presley al contemplar el rostro de su hija lanzó un grito gutural al tiempo que corrió hacia ella. —¿Quién ha sido el cobarde que se ha atrevido a castigarte de esta forma? —preguntó zarandeando a su hija. —El cobarde que mató a Overland. —Respondió Abby. —¿Cómo sucedió? —Nos traicionó. —¿Dónde está ahora? —preguntó Brox. —Salió con el sheriff. —¿Por qué te castigo? —preguntó su padre. Abby contó lo sucedido al pie de la letra. Todos escuchaban con atención. Abby finalizó, diciendo. —Tenéis que matarle. —Nosotros nos encargaremos de él. —exclamó Frederick. —Presley, contemplando a su hija, le dijo. —En el fondo te está bien empleado. —Te advertí que dejaras en paz a Violeta. Abby miró a su padre y guardó silencio. —Pero a ese muchacho le pesará lo que ha hecho contigo. —Dijo sordamente Presley. —No debe preocuparse, patrón, dijo un vaquero. —Nosotros nos encargaremos de castigarle. —Voy en busca de ese cobarde. —exclamó Brox. —¿Quieto? —ordenó Presley. —Brox, que había iniciado la marcha, quedó paralizado. —Si fueras ahora, te mataría, ya que estará vigilante, añadió Presley. —Será preferible dejarle que se confíe. —Iremos varios con Brox. —exclamó otro vaquero. —No debemos permitir esto. —He dicho que… —Debéis obedecer a Presley, intervino Frederick, estoy de acuerdo con él. —Soy yo quien más desea castigar a ese muchacho, pero hay que saber hacer las cosas. —Voy en su busca. —bramó Brox. —Si lo haces te matará, dijo Presley. —Ahora estás muy nervioso y ello hará que tu movimiento hacia las armas sea más lento. —Debes tranquilizarte primero. —Brox entendió que su patrón estaba en lo cierto y obedeció. —Presley envió a un vaquero en busca del médico. —Cuando éste se presentó y vio el rostro de Abbie, comentó. —Quién te haya golpeado, ha sabido elegir los sitios. —Te quedarán cicatrices profundas para el resto de tu vida. —He de matarle. —Tengo que matarle. —Exclamaba Abbie, enfurecida al escuchar al doctor. —Este, que no apreciaba a Abbie, gozaba haciéndola sufrir. —La hermosura de tu rostro ha desaparecido. —No podrás quedar bien, decía el doctor mientras curaba cuidadosamente a la joven. —Esta, mirando fijamente a los ojos del doctor, le preguntó. —¿Estás seguro? —Por lo menos, esa es mi opinión de momento, dijo el médico. —Y de lo cual usted se alegría, ¿verdad? —El doctor miró a la joven y guardó silencio. —Abbie, sin dejar de mirar al doctor, exclamó. —Pues por su bien, procure que quede como antes. —De lo contrario, le mataré. —Debes pensar que yo no puedo ser responsable de este castigo. —¿Por qué te castigaron? —Eso no le importa. El doctor, sonriendo, guardó silencio. —Cuando finalizó, Abbie se encontraba mucho más aliviada. —Debes pasar por mi clínica cada dos días, dijo el médico al marcharse. —Las curas serán muy dolorosas. —Abbie nada, dijo. —Se aproximó al mostrador y solicitó un whisky. —Tres vaqueros de su rancho se aproximaron a ella. —Puede estar segura de que nosotros sabremos vengarla, dijo uno. Abbie les habló durante unos minutos. —No debéis confiaros. —Advirtió Abbie. —Ese muchacho es más peligroso de lo que podáis imaginar. —No debe preocuparse, patrona. —Usted ya nos conoce. —Si conseguís matarle, os daré 100 dólares a cada uno. —Pero tenéis que procurar que mi padre no se entere de esto. —Descuide, patrona, dijo uno. —Sabremos hacer las cosas. —Eso espero. —Ya sabéis que siempre tuve mucha confianza en vosotros. Los tres vaqueros sonreían escuchando a la patrona. Abbie sabía que hablándoles así, les convencería para que no desistieran del encargo que les había hecho. —Y no se equivocaba. Uno de los tres dijo. —Le demostraremos que somos dignos de tal confianza. Abbie, al verles salir del local, sonrió complacida. Capítulo 7 Los tres vaqueros de Presley entraron decididos en el Selundestaki. Los empleados, que les conocían, les encañonaron ante la sorpresa de los tres, que se miraban extrañados. —¿Qué sucede? —preguntó uno de ellos. —¿Por qué nos encañonáis? —¿Qué deseáis? —interrogó a su vez uno de los empleados. —Podemos aseguraros que nosotros no tenemos nada que ver con lo sucedido a mi sabbie. —Venimos en busca de ese muchacho, repuso uno de los tres. Los empleados se miraron entre sí. —Ese muchacho no está aquí. Salió antes de que mi sabbie abandonara este local. —Esperábamos encontrarle. —Pues ya veis que no está, dijo otro empleado. —Será preferible que habléis con Staki. —No venimos para provocaros. —Eso lo hablaréis con Staki, le interrumpió el empleado. Staki fue avisado de la visita de aquellos tres vaqueros y segundos más tarde se presentaban ante ellos. —¿Venís buscando bronca? —preguntó sonriente. —Ya hemos dicho que venimos buscando a ese cobarde. —exclamó uno de ellos. Staki habló con ellos unos segundos y se convenció de que efectivamente, buscaban al muchacho que castigó a la patrona de ellos. —Puede que estén en el almacén de Mildred, dijo Staki. Los tres vaqueros se miraron entre ellos y sin hacer el menor comentario se encaminaron al almacén. Staki y sus hombres, al verles salir se tranquilizaron. —Son muy lentos para ese muchacho, comentó uno de los empleados. —No lo creas, agregó Staki al tiempo de entrar de nuevo en sus habitaciones. Los vaqueros de Presley, cuando estuvieron en la calle, se tranquilizaron y uno de ellos dijo. —Si hubiéramos entrado con el pensamiento de vengar en ellos el castigo que ese joven propinó a la patrona. —A estas horas estábamos muertos. —Esto nos demuestra que Staki es más hábil de lo que parece, comentó otro. —Nos encargaremos de ellos. —Cualquiera de nosotros haría lo mismo en su caso. —Esto nos demuestra que Staki nos conoce y teme, añadió otro, sonriendo. Sin más comentarios, los tres caminaron hacia el local de Mildred. Este hablaba con Mike, que acababa de regresar de la oficina del juez en compañía del sheriff. Al ver entrar a los tres vaqueros, dijo. —Cuidado con esos. —Son vaqueros de Presley. Mike se fijó en ellos con atención y dijo. —No debe temer nada. Sabré tratarles. Los tres miraron hacia Mike y uno de ellos dijo. —Lo que has hecho con nuestra patrona solo podía hacerlo un cobarde. —Creo que cometí un error al no matarla, comentó Mike, sonriente. —Si no lo hiciste, fue por temor a las consecuencias. Bramó otro de los vaqueros de Presley. —¿Sabéis por qué castigué a vuestra patrona? Preguntó Mike, sonriente. —Sí. —Exclamaron los tres al unísono. —Si es así, ello me demuestra que sois tres cobardes. Ninguno de los tres podía esperar esta provocación y por ello quedaron en silencio y mirándose extrañados unos a otros. —Vas muy lejos en tu locura, muchacho, dijo uno. —Me gustaría saber a qué habéis venido. —Eso es fácil de imaginar, repuso otro. —¿Qué os dijo vuestra patrona? —La verdad. —Si es así, tenéis que estar de acuerdo conmigo sobre el castigo. —Nosotros vengaremos a nuestra patrona. —Lo único que vais a conseguir, es que os matemos, intervino Dayton. Los tres miraron al sheriff, que estaba a un lado del local y a espaldas de ellos. —Esto no es asunto que le concierna, sheriff. —Exclamó uno. —Si os fijáis en la placa que Mike lleva sobre su pecho, imaginaréis que se trata de mi comisario. —Y que por lo tanto, tengo la obligación de ayudarle, ¿verdad? —Será preferible que no se mezcle en esto. —Bramó otro. —Estáis entre dos fuegos, dijo Dayton. —Así que será preferible que abandonéis la idea que os ha traído hasta aquí. —Vamos a castigar a un cobarde. —Bramó otro. —Usted, como sheriff, no puede estar de acuerdo en lo que este muchacho hizo con nuestra patrona. —Estáis equivocados. —Bramó Dayton. —De haber sido yo, la hubiera matado. Los tres contemplaron al sheriff con odio. Uno de ellos dijo. —Me alegra conocer su modo de pensar, sheriff. —Así no tendré remordimiento cuando dispares sobre usted. —Eres demasiado cobarde para hacer lo que dices. El que había hablado miró extrañado al sheriff y guardó silencio. —Debéis escuchar el consejo del sheriff y abandonar este local, aconsejó Mike sin dejar de sonreír. —Lo haremos cuando castiguemos tu cobardía. —Por tu forma de hablar, dijo Mike, veo que estás aburrido de vivir. —Dejémonos de hablar tanto y solucionemos este asunto por el camino más corto, las armas. —Dijo uno de los vaqueros. —Quieto. —Ordenó Mike. —Los tres obedecieron. —Debéis atender nuestro consejo y olvidar lo sucedido con vuestra patrona, agregó Mike. —No me habéis hecho nada, y por lo tanto no me agradará tener que mataros. —Los tres se echaron a reír. —No sabes lo que te dices. —Exclamó uno entre carcajadas. —Es mi última advertencia. —Dijo Mike. Violeta se retorcía las manos nerviosa. —Conocía a los tres que discutían con Mike y les había capaces de matar al muchacho. —No conseguirás convencerles, intervino Dayton. —Han llegado hasta aquí con una sola idea, convencer a su patrona de su habilidad con él, Cole. —Y usted no debe olvidarse de defenderse, agregó uno. —Cuando vayamos a las armas, dispararemos sobre usted. —Me estoy cansando. —Bramó Mike. —¿Listos? —Voy a mataros. —Diez manos se movieron con ideas homicidas hacia las armas, pero solamente Mike disparó sobre los tres, matándoles. Había cumplido su palabra. En los rostros de los tres muertos aún podía leerse la sorpresa que les invadió en los últimos segundos de vida. —Es un pueblo de locos. —Comentó Mike. —Para no seguir matando, creo que tendré que abandonar esta ciudad. —No eres responsable, dijo Dayton. Dayton. Dayton contemplaba a Mike curioso. Aquel muchacho le recordaba a alguien conocido. No comprendía que pudiera adelantarse a él. Hasta entonces, creyó ser más rápido con él, Cole, pero después de presenciar aquello, sus pensamientos cambiaron por completo. Violeta salió detrás el mostrador y se abrazó a Mike ante la sorpresa de todos y en particular del muchacho. —Temí que te matarían. —Exclamó. —Mientras se presenten de frente, no tienes nada que temer, dijo Dayton. —Pero cuando se convenzan de ello, recurrirán a otros medios, dijo la muchacha. —Cuando se den cuenta de ello habrán sufrido muchas bajas. —Comentó su padre. Mike contemplaba a los muertos pensativo y en silencio. Dayton y los que había en el almacén le miraban en silencio. —Estoy convencido de mi error. —Exclamó Mike. —Debí matar a esa muchacha. Ninguno de los reunidos hizo comentarios. —Voy a hablar con esa muchacha y con su padre, dijo Mike. —No. —Exclamó Violeta, asustada. —Eso es una locura. —Voy a hablar con ellos y… —Te matarán. —Le interrumpió la muchacha. —Mi hija está en lo cierto, dijo Mildred. —Tomaré mis precauciones, dijo Mike. —Te acompañaré, agregó Dayton. No hubo forma de convencer a los dos jóvenes. Minutos después abandonaban el almacén y se encaminaban hacia el Selun en que sabían que se encontraba el equipo. De Presley. —Antes de entrar, dijo Dayton. —Debemos tomar muchas precauciones. —Hay dos equipos que son tenidos ahí dentro, entraré yo primero. —No. —Le interrumpió Mike. —Seré yo quien entre primero. —Debes ser sensato, dijo Dayton. —Contra mí no tienen nada, y por ello permitirán que me sitúe de forma que en el momento en que tú entres les domine. Mike no tuvo más remedio que aceptar el razonamiento de Dayton. Antes de entrar Dayton en el Selun, comprobó si sus armas salían con facilidad de sus fundas. Los presentes, al verle entrar, fueron cesando en sus conversaciones. Presley y Frederick, ante este silencio de los reunidos, buscaron la causa. Al ver al Serif, se miraron sonrientes. —¿Qué busca, Serif? —preguntó Presley. —Vengo a beber, respondió Dayton. —No busco a nadie. —Brooks, encarándose con Dayton, le preguntó. —¿Dónde está el cobarde de su amigo? Dayton contempló a Brooks sonriendo y respondió, no comprendo a quién pueda referirte. —No se haga el tonto, Serif. Bramó Brooks. —¿Usted sabe a quién me refiero? —Pues créeme que lo ignoro. —Brooks se retiene al cobarde que castigó a mi hija, intervino Presley. Dayton miró a Presley y haciéndose el sorprendido exclamó. —Ah. —¿Se refiere a mí qué, mi ayudante, verdad? Todos se miraron ante estas palabras. —¿Le ha nombrado su ayudante a pesar de lo que hizo? —preguntó Presley muy serio. —Puede creerme que yo, en el caso de ese muchacho, hubiera disparado sobre su hija. —Carece de sentimientos, dijo Dayton. —Parece que el Serif no se da cuenta de que está rodeado por muchos hombres, ¿verdad? —dijo Peck, capataz de Frederick. Dayton, simulando que no había oído a Peck, dijo. —Por la forma que tienen de hablarme. Estoy por asegurar que desconocen las causas por las cuales mi ayudante castigó a su hija. —¿Me equivoco? —Violeta merecía el castigo que estaba recibiendo. —Exclamó Brooks. —¿Por qué? —preguntó Dayton. —Porque no se puede consentir. —Que me ayuden a mí, ¿verdad? —le interrumpió Dayton, sonriendo. Brooks guardó silencio, no sabía qué responder. —Será poco lo que dure su ayudante, comentó sonriendo un vaquero del equipo de Presley. Dayton, fijándose en el que había hablado, dijo. —Estoy seguro de que no te atreverías a enfrentarte con mi ayudante en una pelea noble. —Si el encuentro no llegará a mañana con vida, bramó el vaquero. —Y el sheriff le hará compañía, dijo Peck. —Ha cometido la equivocación de facilitarnos su muerte. Dayton contempló a los reunidos y se dio perfecta cuenta de que estaban decididos a eliminarle. Por ello, se aprestó a la defensa. Presley y Frederick, en silencio, sonreían. —El sheriff no puede ser responsable de lo que haga su ayudante, dijo uno de los jugadores de la casa, ante la sorpresa de todos. Dayton contempló al que había hablado y sonriendo dijo. —Hola, Hoff. —Me alegra oírte decir esto. Todos miran al jugador, y Presley preguntó. —¿Conoces al sheriff? —Hace varios años, dijo Hoff. —Y por vuestro bien, os advierto que debéis dejarle en paz. —¿Qué quieres insinuar? —preguntó Brox, molesto. —No debes hacer preguntas, Brox, respondió Hoff. —Lo único que debes hacer es obedecerme y estar quietecito. —De lo contrario, no tendremos más remedio que ir de entierro mañana. —No querrás asustarme, ¿verdad? —dijo riendo, Brox. —Trato de advertirte, respondió Hoff. —Levante las manos, sheriff. —exclamó un vaquero de Frederick, con los, col, empuñados. Dayton, contemplando al que hablaba, obedeció. —Vamos a demostrar a Hoff que el sheriff es un… —Si hacéis algo contra el sheriff será vuestra perdición. —exclamó Hoff. —Frederick, sorprendido de estas palabras, preguntó. —¿Qué es lo que nos oculta sobre la personalidad del sheriff, Hoff? Hoff, antes de responder, miró a Dayton. Este le hizo una seña para que guardara silencio. —No oculto nada, respondió. —Debemos colgarle para obligar a su ayudante a que venga. —exclamó interviniendo por primera vez a Abbie. Dayton la contempló al tiempo que decía. —Creo que mi ayudante tenía razón. —Cometió un grave error al no disparar sobre una víbora como tú. —Te voy a matar. —exclamó Abbie al tiempo de aproximarse con la fusta levantada a Dayton. —¿Quiere? —ordenó su padre. —Voy a marcarle igual que su ayudante hizo conmigo. —exclamó Abbie, avanzando hacia Dayton. Este la contemplaba sonriendo. Estaba seguro de que Mike estaría observando la escena y que intervendría en el momento oportuno. Abbie, cuando estuvo próximo a Dayton, dijo. —Voy a hacer desaparecer esa sonrisa de tus labios. —Yo en su lugar no lo haría, dijo Hoff. —Frederick, un poco molesto por las palabras de Hoff, dijo. —Dale fuerte, Abbie. Cuando la muchacha se disponía a utilizar su fusta contra el rostro de Dayton, una de detonación sonó en el selún. Abbie lanzó un chillido entre halles de dolor. Mike, que presenciaba la escena un poco encogido sobre sí mismo, disparó una sola vez arrancando la fusta de las manos de la joven. —¡Levantad las manos! —exclamó al tiempo de disparar. Aterrados, todos obedecieron. Una nueva detonación, y uno de los vaqueros de Frederic se desplomó sin vida. Creyéndose oculto por el cuerpo de un compañero, había intentado traicionar a Mike y en ello perdió la vida. —Uno que se equivocó. Comentó Mike. Todos retrocedieron asustados. Dayton empuñó sus armas, encañonando a todos. En silencio, cogió la fusta del suelo y encaminándose hacia Abbie, la golpeó reiteradamente, hasta que la muchacha perdió el conocimiento. Presley contemplaba la escena en silencio. —Creo que cometemos una equivocación al dejarle con vida —comentó Dayton. Pero la próxima vez que intente algo, la colgaré. Mike se encaminó hacia el grupo formado por Frederic y varios vaqueros de este y preguntó. —¿Quién de vosotros es Presley? —Yo, dijo este un poco asustado. —Bien, dijo Mike, recoja a su hija y larguese del pueblo. No quisiera verme obligado a matarla. —Dentro de cinco minutos mataré a cualquiera de sus hombres que encuentre en este local. Dicho esto salió con Dayton. Frederic y Presley ordenaron la marcha a sus hombres. Aunque de muy mala gana, todos obedecieron por temor a las consecuencias. Capítulo 8 Cuando los vecinos de Trinidad se enteraron de que los hombres de Presley y Frederic habían abandonado la ciudad, por orden del sheriff y su ayudante, se presentaron todos a felicitarles. Estaban muy contentos con ellos. Dayton, como al día siguiente iba a procederse al entierro de las víctimas sabidas, retrasó dos días el comienzo de las fiestas. Durante este tiempo reinó la tranquilidad. Los hombres hasta entonces temidos no salieron del rancho de Frederic. Advienó hacia otra cosa que hablar con los vaqueros para tratar de convencerles de que fueran en busca del sheriff y su ayudante. Pero ninguno de ellos la escuchó. Ella, rabiosa, les insultaba. Así transcurrieron los dos días. La noche antes de dar comienzo los festejos, Frederic habló extensamente con su amigo y socio Presley. Una vez que se pusieron de acuerdo, llamaron a tres vaqueros. El juego de las represalias iba a dar comienzo. Los tres vaqueros salieron del rancho y se encaminaron a la ciudad. Allí se enteraron que el sheriff y su ayudante estaban paseando con sus dos amigas por los alrededores. Esto les alegró infinito. Entraron en el Selundestaki. Los asistentes les contemplaron un tanto extrañados. Bebieron varios vasos de whisky. Una hora más tarde, haciéndose los veodos, provocaron a cuatro vaqueros de los alrededores, pertenecientes a los ranchos de Mildred y de Corlys. La discusión fue resuelta por el camino más rápido, las armas. Los cuatro vaqueros que discutían con los hombres de Frederic resultaron muertos. Con las armas empuñadas, se enfrentaron a los reunidos y estos en silencio retrocedieron asustados. Minutos más tarde salían de la ciudad. Los testigos empezaron a hacer cometarios. Todos coincidían en que había sido a efecto del exceso de bebida que los hombres de Frederic ingirieron minutos, antes de la discusión. La noticia de estas muertes recorrió la ciudad con el consiguiente pánico en sus habitantes. Dayton y Mike, al regreso de su paseo, conocieron lo sucedido. Fueron al Selundesaki a pedir informes sobre lo sucedido. Luego, entraron en el almacén de Mildred. Allí estaban reunidos con el juez y Mildred varios amigos más. A mí no me engañarán. Decía Mildred. Estoy seguro que es obra de Frederic y Presley. Esos hombres venían decididos a realizar lo que han hecho. Agregó Corlys. Estoy de acuerdo con Mildred. Cuando entraron los dos muchachos, Mildred les preguntó. ¿Sabéis lo sucedido? Sí, dijo Dayton. Venimos del local de Stack y le informamos. ¿Qué os han dicho? Interrogó el juez. Que fue en pelea noble. Yo no lo creo. Bramó Mildred. Los hombres de Frederic sabían que mis dos vaqueros, así como los de Corlys, eran unos novatos con las armas. Ha sido un crimen. Así es. Corroboró Corlys. Aseguran que estaban bebidos, dijo Mike. Eso es un pretexto. Bramó Herburn. Pero los testigos coinciden en que estaban con las bodegas muy cargadas. No debéis hacerles caso. Dijo Corlys. Esto ha sido preparado por Frederic y Presley. Ya decía yo que no me gustaba nada la tranquilidad con que se sometían esos hombres a vuestra voluntad. Esto es el comienzo de las represalias. Comentó el juez. Deberíamos unimos e ir hasta el rancho de Frederic. Comentó Corlys. Si deseamos la tranquilidad de la ciudad, solo hay un camino para conseguirlo, terminar con esos equipos. Puede que esos hombres estuvieran borrachos y por lo tanto no sabían lo que se hacían, comentó Dayton. No se les puede culpar de sus actos si efectivamente estaban embriagados. No debes dejarte convencer por lo que te hayan dicho en el Selundestaki. Dijo Mildred. No olvides que este es amigo de esos dos rancheros. Aunque no les castigues duramente, si podrás tenerles una temporada en la sombra para ejemplo a los demás. Dijo Corlys. Para castigarles o encerrarles, necesito pruebas, dijo Dayton. Y no las tenemos. Todos los testigos coinciden en que fueron los vaqueros de ustedes quienes les provocaron e iniciaron la discusión. Agregó Mike. Puedo aseguraros sin temor a equivocarme que eso es falso. Bramó Mildred. Iremos a hablar con Frederic, dijo Dayton. Estas palabras alegraron a los reunidos. Mike, contemplando a su amigo, le dijo. Creo que es una locura. Puede que esas muertes hayan sido hechas con la única intención de hacemos ir hasta el rancho. Sabremos hacer las cosas, dijo Dayton, no te preocupes. Los dos muchachos salieron del almacén y se encaminaron hacia la oficina. Una vez en esta, hablaron tranquilamente los dos. Puede que estés en lo cierto, dijo Dayton. Yo también creo que con estas muertes lo único que tratan es de hacernos caer en una trampa, pero le saldrá mal, te lo aseguro. ¿Qué piensas hacer? Primero debemos encontrar el hombre apropiado para que vaya hasta el rancho de ese Frederic y le avise de nuestra visita para mañana. A estas horas puede ser la muerte para quien vaya. Por eso debemos encontrar un hombre que sea muy conocido. Mike se encogió de hombros. Minutos más tarde charlaban con un viejo conocido por todos. Su fama de borracho les ayudaría en sus propósitos. El viejo Ellison les escuchó atentamente. Cuando finalizó de hablar Dayton, dijo. Podéis contar conmigo. Nunca me han sido simpáticos los de ese rancho. Gracias, dijo Dayton. Ahora escucha. Le estuvo dando instrucciones. Nosotros le esperaremos fuera de la ciudad. Le acompañaremos unas millas. Los tres hombres, minutos más tarde galopaban hacia el rancho de Frederic. A unas cinco millas de la ciudad, Dayton y Mike desmontaron. Aquí le esperaremos, dijo Dayton. ¿Sabrá regresar? Con los ojos cerrados. Exclamó Ellison. Buena suerte. Dijeron los dos muchachos. No debéis preocuparos. Mi voz es conocida por todos. Ellison, al saberse en terrenos del rancho de Frederic, empezó a entonar una canción. Así continuó varias millas. Unas tres millas antes de llegar a la vivienda, una voz le ordenó. Desmonta, viejo Ellison. Este obedeció en el acto. Su rostro se iluminó con una sonrisa de comadreja. El sheriff y su ayudante estaban en lo cierto. Cuando dos hombres se aproximaron a él con los rifles empuñados, preguntó. ¿Esperabais a alguien? ¿Hacia dónde vas, viejo borracho? Le interrogó a su vez uno de aquellos hombres. A hablar con Frederic. ¿Qué deseas de nuestro patrón? Me envía el sheriff para darle un recado. Porque no vino él. Posiblemente se imaginó que le esperaríais escondidos tras los árboles y las rocas con los rifles preparados. Respondió Ellison, riendo. ¿Qué desea el sheriff? Tengo que hablar con Frederic. Puedes darnos a nosotros el recado y nos encargaremos de decírselo a nuestro patrón. No os lo diré a vosotros. Los dos hombres se miraron entre sí y uno de ellos dijo. Acompáñale hasta el rancho. Yo me quedaré vigilando. Vamos, ordenó el otro a Ellison. Volvió a montar el viejo y siguió al vaquero. En la vivienda principal, Frederic charlaba con Presley. El vaquero desmontó con Ellison a la puerta y dijo. Espera aquí un momento, viejo. Entró en la vivienda y minutos más tarde salía Frederic. ¿Qué deseas de mí, Ellison? Me envía el sheriff para decirte que debas entregar a los tres hombres que hace unas horas mataron en la ciudad. Frederic echose a reír y preguntó. ¿Por qué no viene él a buscarles? Si no los entregas, mañana vendrá por ellos. No creo que el sheriff se atreva a tanto, comentó riendo Presley, que escuchaba tras Frederic. Ese muchacho vendrá, dijo Ellison. Y no me gustaría estar en el pellejo de vosotros cuando esto suceda. Si viniera, sabríamos recibirle con todos los honores, dijo Presley. Ese muchacho no es tonto, agregó Ellison. Si no ha venido ahora es porque se dio cuenta de que las muertes efectuadas por tus hombres eran el motivo para hacerle caer en una trampa. Y he podido comprobar que no se equivocaba. He visto a varios de tus hombres escondidos tras los árboles con los rifles preparados. Te aseguro que el sheriff y su ayudante son muy inteligentes. Frederic miró Presley sorprendido. No comprendían que el sheriff hubiera relacionado las muertes realizadas por sus hombres como una trampa tendida por ellos. Los dos amigos contemplaron al viejo Ellison. Frederic y Presley pensaban lo mismo. Si Ellison contaba al sheriff lo que había visto por el camino, tendrían un serio disgusto con él. Ellison, riendo con su risa de comadreja, dijo. Sé lo que estáis pensando. Pero os advierto que si me sucediera algo, el sheriff no dejaría escapar a un solo hombre de este rancho con vida. Me está esperando en las proximidades de este rancho con un grupo muy numeroso de hombres. Ese muchacho no deja cabo suelto. Ello me hace pensar que conoce muy bien al enemigo. Frederic y Presley contemplaron asustados al viejo Ellison. Era cierto que los dos habían pensado eliminar al viejo para que no dijera al sheriff lo que había visto. Esos hombres que has visto vigilan el ganado, dijo Frederic, sonriendo. Hace varios días que me he hecho a faltar reses. Ellison, escuchando a Frederic, aumentó sus risas. Cuando dejó de reír dijo. No conseguirás engañarme a mí tampoco Frederic. Te estoy diciendo la verdad. Por tu bien, debes ordenar a esos vaqueros que se presenten al sheriff. Si como aseguraron los testigos, estaban borrachos, no tienen nada que temer. Frederic guardó silencio. Ellison montó sobre su caballo y al tiempo de alejarse dijo. Mañana te visitará el sheriff. Y por tu bien, procura que hayan desaparecido esos hombres que vigilan el camino. Frederic no pudo decir nada, ya que Ellison, picando espuelas se alejó al galope. Hemos fracasado. Exclamó disgustado Frederic. Aún no, dijo Presley. Si mañana viene, nos encargaremos de él. Será muy peligroso intentarlo. No creo que se atreva a venir. Sin embargo, yo creo que vendrá. Presley convenció al amigo para que no retirase a los hombres que vigilaban el camino. Abbie, al enterarse de la visita del viejo Ellison, comentó. Habéis cometido una equivocación. Estoy segura que ese viejo zorro os ha engañado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Frederic. Pues que el sheriff no le esperaba en las proximidades de este rancho y mucho menos con un grupo numeroso de jinetes. Los dos hombres se miraron interrogándose. Puede que mi hija esté en lo cierto, dijo Presley. Claro que lo estoy. Yo tengo mis dudas, agregó Frederic. Habló con mucha naturalidad para que fuera falso. Ese viejo es muy astuto. Ya no tiene remedio, agregó Presley. Pero ahora el sheriff se enterará de que le esperabais preparados. Y puedo aseguraros que no pensará que lo hacíais con buenas intenciones. Se imaginará la verdad y mañana, cuando vayamos para tomar parte en las carreras, os hablará con unos argumentos que no suelen fallar. Siempre podremos decir que vigilaban el ganado, dijo Frederic. O podremos asegurar que el viejo Ellison estaba borracho. Esto no extrañará, ya que todos los habitantes de Trinidad saben que es extraño verle un solo día despejado. Mientras tanto, Ellison llegaba al lado de los dos muchachos. Teníais razón. Dijo al estar próximo a ellos. Os estaban esperando con todos los honores. Los dos muchachos sonreían. Estaba seguro de que era una trampa, comentó Mique. ¿Hablaste con Frederic? Sí. Y puedo aseguraros que no ha quedado muy tranquilo con mi visita. ¿Qué sucedió? El viejo Ellison contó todo lo que había sucedido en el rancho de Frederic. Los dos muchachos le escuchaban sonrientes. Cuando analizó, preguntó Mique. ¿Vio a muchos hombres escondidos? Solo a cuatro. Bien, dijo Dayton. Volvamos a la ciudad. Una vez en la ciudad hablaron con Mildred, el ranchero Clifton y con el juez. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había empezado a asomarse por las montañas del este, un grupo muy numeroso de jinetes se encaminaba hacia el rancho de Frederic. Ellison, en cabeza, dijo cuando estuvo próximo al rancho de Frederic. Debemos separarnos desde aquí y caminar con precauciones y con los riñes empuñados. Dayton, con la mitad de los hombres, avanzó en abanico por la parte oeste del camino que conducía al rancho, y Mique, con el resto, en la misma forma por la parte contraria. Los hombres de Frederic y Presley, que aguardaban esta visita, les vieron avanzar en la forma que lo hacían mucho antes de que llegaran a donde ellos estaban. Aturrados al ver el número de jinetes que avanzaban, mentaron en sus caballos y los espolearon con fiereza obligando a los pobres brutos a galopar desenfrenadamente en dirección al rancho. Una vez allí, dieron cuenta a sus amos de lo que sucedía. Estos se miraron asustados. Pero esperaron con tranquilidad a que llegaran los visitantes. Dayton y Mique se adelantaron al grupo mientras sus hombres, con los rifles empuñados, vigilaban a los vaqueros que se movían por el rancho. —¡Qué sorpresa, Sheriff! dijo Frederic sonriendo. —¿Qué desea? —Mique, sonriendo, preguntó. —¿De qué se sorprende? —¿Es que no le dijo ayer noche a Jason que vendríamos a charlar con usted? —¡Oh! exclamó Frederic, con naturalidad. —¡Es verdad! ¡Qué memoria la mía! —¡Se me había olvidado ya! —¡Pero no se queden ahí, pasen, por favor! Capítulo 9 Una vez en el interior de la vivienda, preguntó Frederic. —¿Viene buscando a mis hombres? —Así es. —Pues siento decirle que no están en el rancho, dijo Frederic, sonriendo. Cuando se enteraron anoche de que vendría por ellos, desaparecieron. —No puedo decirle. —No debe olvidarse que si ellos no aparecen, tendrá que acompañarme usted, dijo Dayton, interrumpiendo a Frederic. —No creo que sea justo, Sheriff. —Eran vaqueros suyos que cumplían órdenes dadas por el patrón, dijo Mike. Frederic miró fijamente a Mike y le preguntó muy serio. —¿Quién le ha dicho tal cosa? —No nos lo ha dicho nadie, respondió Mike, pero no es difícil imaginarlo. —Presley, sonriendo, dijo. —Es un joven con mucha imaginación. —No lo crea, dijo Mike. —Hemos visto a los hombres que nos esperaban con ideas homicidas escondidos tras los árboles. —¿Qué les sucedió? —¿Se asustaron? Frederic y Presley se miraron en silencio. —Puedo asegurarles, Sheriff, que yo no ordené a mis hombres, dijo Frederic. —Si no encuentro a esos hombres, tendrá que acompañarme usted. —No tengo inconveniente en ello, dijo Frederic. —Pero le aseguro que no actúa con nobleza. —Yo no puedo ser responsable de los actos que mis muchachos hagan fuera de las horas de trabajo y fuera del rancho. —Dayton y Mike se miraron ahora sonrientes. —Los dos sabían que aquel hombre decía verdad. —¿Por qué puso esos hombres esperándonos? —preguntó Dayton. —No deben hacer caso a ese viejo borracho, respondió Frederic. —¿A quién esperaban? —No esperaban a nadie, Sheriff, respondió Presley. —Puedo asegurárselo. —¿Entonces qué hacían con los rifles preparados? —Vigilaban el ganado, respondió Frederic. —Hemos notado la falta de ganado. —¿Cuatreros? —Eso creemos. —Me habían asegurado que en el único rancho en el que no faltaba ganado era en el suyo, dijo Dayton. —Pues si he de ser sincero, diré que así lo creía yo también, dijo Frederic, muy sereno. —Pero he podido comprobar que estaba equivocado. —¿Se han llevado mucho ganado? —Más de 500 cabezas. —¿Ha encontrado alguna pista? —No, y eso me demuestra que lo saben hacer, dijo Frederic. —No hemos podido encontrar una sola huella. —Mickey, sonriendo, dijo. —Es muy extraño. —¿No le parece? —¿Qué quiere decir? —preguntó Frederic. —Lo que he dicho, respondió Mike. —Son muchas reses para no dejar huellas. —A no ser que entienda muy poco de estas cosas. —Puedo asegurarle que entre mis hombres hay verdaderos expertos en cuestiones ganaderas. —Lo sabemos. —Así como en el equipo de Mr. Presley, ¿verdad? —Presley, al darse cuenta del tono burlón con que fueron dichas las últimas palabras de Mike, guardó silencio. —¿Qué tal se encuentra su hija? —preguntó Dayton. —Pueden comprobarlo por sus propios ojos, respondió Abbie, apareciendo en el comedor donde charlaban los hombres. Los dos muchachos la contemplaron. —¿Estás satisfecho de su obra? —preguntó Abbie a Mike. —No puedo estarlo, respondió. —Estoy seguro de que merecía la muerte, pero la próxima vez no seré tan blando. —No existirá otra oportunidad. —exclamó la joven. —Si no desean nada más de nosotros, pueden marcharse, interrumpió Frederick. —Tenemos que charlar mis amigos y yo sobre asuntos más importantes. Dayton miró fijamente a Mike y este guardó silencio. Los dos se dispusieron a abandonar la vivienda. Los hombres que llevaron con ellos empezaban a preocuparse por la tardanza de los dos jóvenes, aunque les tranquilizaba el no escuchar ningún disparo. Dayton, antes de atravesar la puerta, se volvió para decir a Frederick. —No olvide que la próxima vez que alguno de sus hombres utilice las armas, será usted quien pagará las consecuencias. —No sería justo, dijo, sonriente Frederick. —Ya le he dicho que yo no puedo ser responsable de los actos de mis hombres fuera del rancho. —Si Sheriff tampoco podrá ser responsable de mis actos fuera de la ciudad, dijo Mike. —Si ve a los hombres que abandonaron el rancho, no se olvide de advertirles que si vuelven por la ciudad serán colgados. —Sería una injusticia y un abuso por parte de la autoridad, respondió Presley. —Piensen que ellos estaban borrachos y que por lo tanto no sabían lo que hacían. —Adviertan a sus hombres que no abusen de la bebida, dijo Mike. —Será de la única forma que los salvarán. Los dos rancheros guardaron silencio. Cuando se alejaron, Abbie levantó el puño diciendo. —Hasta que os mate no descansaré. —Hay que saber esperar la oportunidad, aconsejó su padre. —Dyton y Mike se reunieron con los amigos y les comunicaron lo que sucedía. —Estoy seguro que estarán escondidos por el rancho, dijo Clifton. —Puede que esté en lo cierto, añadió Dyton. —Pero no creo que se atrevan a presentarse en el pueblo durante las fiestas. —¿Cuánto ganado falta de los alrededores? —Preguntó de pronto Mike. Todos se le quedaron mirando. —Muchas cabezas, respondió Clifton. —Pero no creas que solamente es en esta zona. Los cuatreros actúan en toda la comarca y en el territorio vecino de Nuevo México. Charlando sobre ello llegaron al pueblo. La ciudad empezaba a animarse. —Eran muchos los forasteros que habían llegado a última hora para presenciar y participar en los concursos. Todos los habitantes y en particular las mujeres, lucían sus mejores galas. —Dyton se encaminó hacia la oficina del juez a buscar a Penélope. Antes de la carrera tenía que probar su habilidad como jinete, aunque ya lo había hecho días antes. Mike, al enterarse de lo que los dos jóvenes estaban haciendo, dijo. —Será inútil que prepares a esa muchacha. —Dentro de unas horas seré yo quien triunfe. —No lo creas, comentó Dytton, sonriendo. —Snow, dará mucho trabajo a, a King. —No creo que le resulte muy difícil superar a tu montura. —De todos modos lo intentaré. —Si no estuvieras seguro de mi triunfo creo que ganaría tu caballo, confesó. —Confesaré que es al único que temo. —Llegada la hora de la carrera, la pradera donde se iba a celebrar estaba muy concurrida de curiosos. Los que iban a participar en la prueba se preparaban para tomar la salida. Dytton se aproximó a Mike y le dijo. —No pierdas de vista a Abby. —Aseguran que es la más peligrosa. —No podrá con nosotros. —Todos coinciden en que será la vencedora. —Debes tener confianza en mi caballo, y sobre todo en el tuyo. —La tengo. —Pero de todas formas, será conveniente que no se desprecie al enemigo, comentó sonriendo Dytton. —Di a Penélope que tan pronto como den la salida fuerce a, Snow, al máximo. —Seré yo quien dirija la carrera. —Lo haré. —¿Quiénes han venido con Abby? —Todos los del equipo. —El equipo de Frédéric también, ¿verdad? —Sí. —Procura vivir alerta durante la carrera. —¿Temes que intenten algo? —Temo todo lo peor de esos hombres. —Puedes correr tranquilo. —No sucederá nada. Dicho esto, Dytton se separó de su ayudante y amigo. Se aproximó a Penélope y le dijo. —Tan pronto den la salida, procura ponerte en cabeza. —Micke te dirá lo que tienes que hacer. —Así lo haré. El jurado ordenó que se preparasen. Abby sonreía a los hombres de su equipo, así como a los de Frédéric. Todos esperaban el triunfo de la muchacha, como en años anteriores. La señal sería un disparo. Cuando sonó el disparo, los ocho caballos que se presentaban salieron como si fueran movidos por una sola mano. Un griterío les animaba a todos. Cada uno de los presentes animaba al caballo por el cual había apostado. Penélope supo ponerse en cabeza con Abby y Mike. Mike se aproximó, después de estudiar al caballo montado por Abby, a Penélope y le dijo. —Mantén el mismo ritmo. —Yo te avisaré cuando debes obligarle. Penélope movió la cabeza afirmativamente en demostración de que obedecería al joven. Cuando pasaron otra vez por la parte de salida, dando comienzo a la otra vuelta, los tres jóvenes seguían en cabeza animados por un gran griterío. Abby poco a poco iba ganando terreno. —Es el mejor jinete que he conocido —exclamó orgulloso su padre. —Volveré a triunfar —exclamó Brox. —No lo sé —comentó muy serio Frederick. Ese muchacho va ayudando a Penélope y evitando con ello que su caballo galope al máximo. —No lo creas —dijo Presley. —Penélope iba pensando en la eficacia de la ayuda de Mike. Al fijarse a Abby en sus inmediatos perseguidores y darse cuenta que iban conteniendo los caballos, empezó a preocuparse. Por ello castigó duramente a su montura para alejarse más. Pero se convenció de que todo su esfuerzo sería inútil. Mike se alejó unas yardas de Penélope y aproximándose a Abby le dijo. —Si le castigas tanto enloquecerá ese animal. Ella, furiosa, siguió dando latigazos al bruto. Mike sonreía. Cuando tan solo faltaban dos millas para la llegada, Mike se aproximó a Penélope y le dijo. —Adelante. —Yo te alcanzaré. —Voy a detener un poco a esta muchacha. Dicho esto, Penélope se agachó sobre Snow y le habló a la oreja como si el animal pudiera oírlo. Los testigos, al comprobar que los perseguidores de Abby le daban alcance, les jalearon entusiasmados. Cuando pasaron por el lado de la joven, Mike dijo. —No ha debido castigar a ese caballo en la forma que lo ha hecho. Abby, furiosa al ver que no podría vencer la diferencia que aquellos dos caballos sacaban al suyo, continuó golpeando ferozmente. —No quedaría una milla, cuando Mike se aproximó a Penélope. —No te detengas. —Yo voy a entrar en primer lugar. Dicho esto, Mike animó a, King, y éste salió como una flecha. El clamor era ensordecedor. Los sombreros al aire festejaban aquel alarde tan emocionante, y Mike entró el primero en la meta, seguido poco después por Penélope y tras ésta, Abby. Los testigos se aproximaron al vencedor para felicitarle. Abby se mordía los labios de rabia. Penélope gozaba con el triunfo obtenido sobre la otra muchacha. —Estaba seguro del triunfo de ese muchacho, comentó Frederick. —He de reconocer que es un caballo magnífico, dijo Presley. —Y el jinete es superior, agregó Frederick. Se aproximaron a Abby y trataron de tranquilizarla. —Se han ido ayudando durante toda la carrera, dijo ésta con voz sorda. —De no ser así, no hubieran podido vencerme. —Es cuestión de caballos y no de jinetes, dijo Frederick. —Y el de ese muchacho es muy superior al tuyo. Abby, alejándose, dio la espalda a sus amigos. Mientras tanto, Dayton felicitaba a Mike. —He de reconocer, decía Dayton, que tu caballo es muy superior al mío. De proponértelo hubieras sacado mucha ventaja a todos. Mike, sonriendo, guardó silencio. —Como a continuación de las carreras se celebraría el concurso de . . . Ninguno de los asistentes abandonó la pradera. —Si se presentan con él, les derrotaré, exclamó Brooks. —Si se presenta cualquiera de esos dos muchachos, te derrotarían, comentó Frederick. —Seré yo quien triunfe, exclamó Peck, capataz de Frederick. —Solamente se presentaron diez concursantes. —Ni Dayton ni Mike lo hicieron. Mike, contemplando a los participantes, dijo. —Esos dos son muy superiores a los demás. —Sombro Oxipeck, comentó Violeta, que se había reunido con los jóvenes. —Pues serán los que ganarán, agregó Dayton. —Si es así, estoy segura de que os desafiarán, agregó Penélope. —Creo que deberíamos abandonar la pradera. —No puedo hacerlo, dijo Dayton. —No debes olvidar que formo parte del jurado. Siguieron presenciando el concurso. —Pasadas varias pruebas, todos los asistentes estaban seguros de que los triunfadores serían Broox y Peck. Estos dos se destacaron de forma holgada sobre el resto de los participantes. Tuvieron que realizar una prueba para demostrar cuál de los dos era superior. Broox ganó. Cuando el jurado así lo confesó, orgulloso mandó guardar silencio a todos los presentes en la pradera. Cuando fue obedecido, dijo. —Si está el sheriff o su ayudante, les reto a un duelo a muerte ante todos vosotros. —Sabía que os retarían. —Exclamó Penélope. Dayton se adelantó y dijo. —Aquí estoy. Aunque no haya motivos para tal duelo, no puedo desairar a la pradera. —Yo retaré a su ayudante. —Exclamó Peck. —Creo que hemos cometido un error al no presentarnos al ejercicio de. —Col, comentó Mique. —Al tiempo de salir al centro de la pradera y decir. —Acepto. Estas palabras fueron premiadas con una salva de aplausos. —Vengaremos a mi sabbie. —Exclamó Peck. Esta sonreía orgullosa. Cuando los cuatro adversarios se enfrentaron, Tino de los testigos dijo. —Un momento. —Si lo que tratan de comprobar es la mayor rapidez, los cuatro deben cruzar los brazos sobre el pecho, y sacar, cuando oigan mi disparo. —¿Estáis de acuerdo? —preguntó Mique a los dos adversarios. —De acuerdo. —Violeta y Penélope se cogieron las manos, asustadas, y observaban la escena casi sin respirar. —Cuando el jurado dio la señal, cuatro manos volaron en busca de las armas. —Pero solo dos pudieron disparar. —Ni Brox ni Peck, a pesar de su demostración de minutos antes, pudieron llegar a sus armas. —Los dos cayeron sin vida frente a sus adversarios. Los testigos premiaron el resultado con una apoteósica salva de aplausos. Violeta y Penélope corrieron a abrazarse a los dos muchachos. Abbie y sus acompañantes gritaron de rabia. Segundos más tarde abandonaban la pradera. Capítulo 10 Cinco días más tarde finalizaron las fiestas y Trinidad volvió a quedar tranquila. Los equipos de Frederick y Presley no volvieron a molestar a los habitantes de Trinidad. Así transcurrieron tres meses de absoluta tranquilidad. Todos los ciudadanos estaban muy contentos con el sheriff y su ayudante. Penélope y Violeta siguieron paseando con los dos muchachos a diario. Pero la falta de ganado se hizo más frecuente en la comarca y con ello, los rancheros vecinos empezaron a intranquilizarse. Dayton y Mike buscaba pruebas, pero no las consiguieron. Los dos muchachos vigilaban con atención los alrededores mientras paseaban con las jóvenes sin que consiguieran descubrir nada. Uno de los que más se quejaban de la falta de ganado era Frederick. Este, una tarde que se detuvo a beber en el local de Stucky, coincidió con Hoff. Después de saludarse, preguntó Frederick. ¿Tú conoces al sheriff, verdad? Así es. ¿Dónde le conociste? Necesito salir de esta ciudad. Pero para ello, necesito mil dólares, dijo Hoff. Si me los das ahora mismo te contaré algo que te interesa. ¿Sobre quién? Sobre la personalidad del sheriff. Frederick quedó en silencio y repuso, pasados unos segundos. No me preocupa. Te aseguro que cuando me escuches, me agradecerás lo que te diga. Es algo que a ti y a Presley os conviene saber. Tanto insistió Hoff, que Frederick quedó en verse al día siguiente con él para darle los mil dólares. Al día siguiente se reunieron de nuevo. Hablaron durante varios minutos. Cuando finalizaron la conversación, dijo Frederick. Aquí tienes los mil dólares y muchas gracias. Dicho esto, abandonó el local y montando a caballo le obligó a galopar al máximo de su rendimiento. Al llegar a su rancho envió con un vaquero recado a Presley. Este se presentó al día siguiente con su hija. ¿Qué sucede? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué es ello? Creo que debemos dar unos cuantos golpes más y desaparecer de aquí. ¿Por qué? Tal vez sea necesario. Esta zona está muy vigilada, ya que preocupa en la capital. ¿Quién te lo ha dicho? Hoff. ¿Cómo lo sabe él? Se han presentado dos amigos de él muy conocidos nuestros en otra época. ¿Quién es? Gregory Mark y Bookpoint. ¿Les recuerdas? Ya lo creo. Exclamó Presley. Esos sí que podrán enfrentarse a esos dos muchachos. No pueden compararse a ellos. Pero el sistema que siempre han utilizado les dio resultado hasta ahora, dijo, riendo, Presley. Hay algo que me preocupa mucho más. ¿Qué es ello? ¿Sabes quién es el sheriff? Sí. El muchacho que mató a Brox, respondió, sonriente, Presley. No me refiero a eso. Te pregunto si conoces su verdadera personalidad. Presley miró a su hija y después dijo. ¿No? Pues es un inspector federal con órdenes amplias y concretas. ¿Un inspector? Eso es imposible. Pues lo es. ¿Quién le ha reconocido? Si haces memoria, recordarás inmediatamente que había alguien que le conocía. Lo que sucede es que no se nos ocurrió antes preguntarle de que le conocía. Presley quedó pensativo y dijo. ¿Hoff? El mismo. Exclamó Frederick. Entonces, estamos perdidos. Exclamó Abbie. Lo que me preocupa no es lo de aquí, sino lo que hicimos lejos de estos lugares, comentó Presley, preocupado. Si averigua quiénes somos cada vino de nosotros, estamos perdidos. Hay que matarle. Si lo hiciéramos nosotros, tendríamos durante muchos años a una nube de federales siguiéndonos los talones. De no huir a México. Creo que eso es una gran idea, añadió Presley. Podemos dar unos cuantos golpes y después huir. El banco de Herburn debe tener gran cantidad de reservas. ¿Qué te parece? Magnífica idea. Además, en un par de semanas podremos robar más de cinco mil cabezas, cuyo importe nos permitirá vivir holgadamente lejos de aquí. Yo creo que no debemos abandonar esta comarca, dijo Abbie. Piensa que ese muchacho ha podido enviar algún informe ya, y serán más los federales que vengan. Entre ellos puede que haya alguno que nos reconozca. Sentiré tener que abandonar esta comarca. También yo, pero no nos queda más remedio que hacerlo. ¿Piensas decir a los muchachos lo que sucede? No sé qué hacer. ¿No se asustarán? Puede que tengas razón. Si deseáis que actúen con decisión, comentó Abbie, debéis dejar que ignoren la verdad. Puede que estés en lo cierto, comentó Frederick. En el fondo, no son tan valientes como presumen. Continuaron hablando sobre el mismo tema. Gregory y Buck nos serán de gran utilidad, comentó Presley. Son los hombres que necesitamos. Pero son muy conocidos por los federales. Es un peligro, dijo Frederick. Me ha asegurado uno de tus muchachos que el sheriff y su ayudante vigilan este rancho con atención. ¿Es cierto? Así es. Pero no tienes por qué preocuparte. He sabido hacer las cosas. ¿Hay alguna res que no pertenezca a este rancho? No soy tan torpe. ¿Quién será nuestra próxima víctima? Clifton, dijo Frederick. Su rancho está próximo. No será muy sencillo. ¿Tiene mucha ganadería? Sobrepasan las cuatro mil cabezas. ¿Cuántas nos traeremos? Unas quinientas. Buen golpe. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Os ayudaré? Exclamó Abbie, contenta. Tú no debes acompañarnos, será muy peligroso. Llegado el momento, no seré un estorbo y vosotros lo sabéis. Los dos hombres guardaron silencio, ya que ellos sabían que la muchacha siempre fue de utilidad. Había intervenido en varios golpes que exigían decisión y audacia para robar ganado que ellos señalaban, y siempre era ella la que iba en cabeza del grupo. El rostro de la joven había mejorado mucho, pero como sentenció el médico, le quedaron varias cicatrices. Abbie sólo pensaba en la venganza, pero su padre la contenía. Presley, después de esta conversación con su hija y Frederick, se encaminó a la ciudad. Iba dispuesto a hablar con los recién llegados. Gregory y Mark y Bookpoint tenían preocupado a Dayton. ¿Les conoces? Preguntó Mike. Sí. Hace varios años que les conocí por Dodge City, Wichita. ¿Qué es lo que rastreas en esta zona? Dayton miró a su amigo, un tanto extrañado. Nada, repuso. Mike, sonriendo, dijo. No creas que me has engañado. Te he conocido como tú lo has hecho conmigo. Si me he quedado, es porque estaba seguro que te sería útil. Dayton sonreía en silencio. Fuiste muy famoso por Wichita, agregó Mike. Y sé que estuviste persiguiéndome durante varios meses, pero te aseguro que fui inocente de aquello. Estuve a punto de matarte varias veces, pero pensé siempre que tú no eras responsable de mi persecución. No te quedaba otro remedio que cumplir con tu deber. Puedes vivir tranquilo. Lo tuyo está resuelto. No tienes nada que temer de nosotros, confesó Dayton. El responsable de aquella muerte y robo al bando fue el propio director. Lo sabía desde el primer día, y si no regresé fue por no dar un disgusto a mi pobre madre. No tienes que preocuparte. Mis hombres le detuvieron y a estas horas estará cumpliendo su condena. Me alegro, dijo Mike. ¿Qué es lo que te ha traído a esta zona? Mildred escribió a los federales comunicándonos lo que sucedía. ¿Sabe Mildred tu verdadera personalidad? No lo creo. ¿Has conseguido averiguar algo sobre la falta de ganado en los alrededores? No. ¿No me engañas? Dayton, sonriendo, dijo. Creo que sé quiénes son los cuatreros. Pero eso ya no me preocupa tanto como al principio. He descubierto otras cosas que son mucho más interesantes para mí. ¿A qué te refieres? A la verdadera personalidad de Presley y Frederick. ¿Les conocías de antes? Sí. Les perseguí durante varios años, pero fueron más inteligentes que yo. Espero que de esta no se me escapen. ¿No les reconociste en un principio, verdad? No. ¿Te conocían ellos? No lo sé. Entonces, debes estar alerta. Si te han reconocido, no dudarán en eliminarte por la espalda y hacer desaparecer tu cadáver. No engañarían a mis compañeros. Pero conseguirían el tiempo suficiente para marchar hacia el norte o entrar en México. Esto era sensato y Dayton quedó preocupado. En esos momentos entró un vaquero de Clifton, que dijo a Dayton. Me envía mi patrón para decirle que Presley está hablando amistosamente con esos dos forasteros que llegaron hace un par de días. Asegura que no le gusta la forma que tienen de hablar. Cree que se conocían de antes. Iremos a charlar con ellos, dijo Dayton. Déjame que sea yo quien lo haga. Dayton contempló al amigo y dijo. Te advierto que son muy peligrosos. Si, como aseguras, anduvieron por Wichita y Dodge City, les conoceré. De acuerdo. Mike salió de la oficina y se encaminó hacia el local de Stucky. Mientras tanto, Presley charlaba animadamente con los viejos amigos. ¿Estáis seguros de que es un inspector? Preguntaba Presley. No comprendemos que no le hayáis reconocido vosotros, respondió Gregory. Fue muy famoso por Wichita y Dodge City. Él los persiguió con varios agentes durante más de dos años. Presley quedó pensativo. Empezaba a recordar al inspector que durante tanto tiempo fue una pesadilla para ellos. Sus señas son inconfundibles. Se hicieron famosas en toda la zona ganadera de Kansas y parte de Texas, agregó Buck. Creo que empiezo a recordar, dijo, como un murmullo, Presley. Si os ha reconocido, estáis perdidos, añadió Gregory. Nosotros marcharemos mañana de esta zona. Pero antes tenemos que resolver un asunto con Stucky. ¿Conocíais a Stucky? Preguntó Presley. Ya lo creo. Exclamó Gregory, riendo. ¿Es el hermano de Buck? ¿Hermano tuyo? Interrogó, extrañado, Presley. Así es. ¿Os ha llamado él? Sí. ¿Qué desea de vosotros? Que nos encarguemos del Seriz, dijo Buck. Mi hermano es otro viejo conocido del inspector Brand. Pero he conseguido convencer a Stucky para que abandone esta zona sin eliminar al inspector. Sería muy peligroso. Va. Exclamó Presley. Yo me encargaré de él con mis hombres. ¿Seguís robando ganado? Presley miró a Gregory, que fue quien hizo la pregunta, y, sonriendo, respondió. Hace años que dejamos esos negocios. No creo que ni tú ni Frederick hayáis cambiado, dijo Buck. Pues ahora somos unos ganaderos honrados. Aunque me lo juraras, no podría creerte, dijo, riendo, Gregory. ¿Qué venías a proponernos? Interrogó Buck. Estoy seguro que tu visita era para hablarnos de algún negocio. ¿Me equivoco? Así es. Pero después de oíros hablar, será preferible que lo olvide. ¿Querías hablarnos del Seriz, verdad? Sí. ¿Cuánto estabas dispuesto a ofrecernos por eliminarlo? Preguntó Buck. Tres mil. ¿A cada uno? Sí. Si es así, puede que cambiemos nuestros planes, dijo, sonriente, Buck. No debes cegarte por la cifra ofrecida, Buck, dijo Gregory. Piensa que será muy peligroso y que tendremos que huir hacia México. Hay muchas millas y nos pueden dar caza sus hombres. Además, no creo que esté solo. Buck quedó pensativo. Después de varios minutos de silencio, dijo. Si a nuestro golpe sumamos esa cifra, tendremos más que suficiente para vivir lejos de aquí el resto de nuestra vida. No me gusta este asunto. Exclamó Gregory. ¿Tienes miedo? Preguntó Presley. Gregory miró muy serio a Presley y dijo. Si vuelves a repetir esas frases te mataré. No debes tomar en cuenta mis palabras, Gregory, dijo, asustado, Presley. Mi intención no era molestarte. Pues lo has hecho. Buck intervino para que dejaran de discutir. Siguieron hablando sobre el mismo asunto y después de mucho insistir, Buck convenció a su compañero. Presley, al escuchar que aquellos dos hombres aceptaban la misión difícil y peligrosa de eliminar al sheriff, les invitó alegre. No debéis despreciar al ayudante, advirtió Presley. Es tan peligroso o más que el sheriff. Usaremos el truco que siempre nos dio resultado. Existe el peligro de que seáis reconocidos por el inspector. No les daremos tiempo a hablar, dijo Buck. En esos momentos entró Mickey en el saloon. Presley, al verle, dijo. Ahí tenéis al ayudante del sheriff. Los dos amigos le contemplaron fijamente. Epílogo. Gregory, después de una breve observación, exclamó. Pero si es Mickey Chandler en persona. Hola, Gregory, dijo Mickey. ¿Te refieres a Mickey Chandler, el famoso pistolero de Wichita? Preguntó Buck. Al mismo. Exclamó Gregory. Los reunidos se miraban extrañados. Aquello era una sorpresa para todos. ¿Qué habéis venido a hacer? Preguntó Mickey. A visitar al hermano de Buck, respondió Gregory. ¿Quién es tu hermano? Volvió a interrogar Mickey. Está aquí. ¿Qué os proponía Mr. Presley? No les he propuesto nada, exclamó Presley. No puedo creerlo. ¿Dónde le conocisteis? Por Dodge City, respondió Gregory. ¿Se dedicaba ya al robo de ganado? Presley palideció visiblemente. Los otros dos se miraron extrañados. Está abusando de mis años, exclamó Presley, muy serio. No conseguirá engañarme, dijo Mickey. Sé que es un buen pistolero. ¿Desde cuándo Mickey Chandler está al lado de la ley? Preguntó, burlón, Gregory. Desde que nací, respondió Mickey. No me hagas reír. Os voy a advertir noblemente, dijo Mickey, sin hacer caso a las palabras de Gregory. No debéis escuchar lo que este cobarde os haya propuesto. Sería muy peligroso. Dicho esto, Mickey se encaminó hacia el mostrador, pero sin dar la espalda a aquellos tres hombres. Estos le contemplaban curiosos. Solicitó un whisky, que bebió tranquilamente. Gregory se separó de Buck y se encaminó hacia la puerta de salida. Buck, dejando a Presley a la mesa, se encaminó hacia el mostrador. Mickey, al ver estos movimientos, sonrió. Cuando Gregory se iba a poner tras su espalda, gritó. Quieto, Gregory. Si das un paso más habrás firmado tu sentencia de muerte. Gregory debía conocer al enemigo, ya que obedeció. No comprendo a qué vienen estas palabras, Mickey, dijo, sonriente, Gregory. Te olvidas de algo muy importante. Os conozco hace varios años y sé la forma en que actuáis cuando teméis al enemigo. Creo que estás equivocado con nosotros, dijo Buck. Quienes os estás equivocando sois vosotros conmigo, agregó Mickey. Los asistentes contemplaban la escena en silencio. No comprendían las palabras de Mickey. Dayton sonreía desde una ventana. No debes temer nada de nosotros. Sois demasiado cobardes para confiarme. Le interrumpió Mickey. Los testigos, al escuchar estos insultos, retrocedieron asustados. Gregory y Buck empezaron a perder color. Estaban seguros de que Mickey estaba dispuesto a provocarles a una pelea a muerte. Esto no les agradaba, ya que Gregory le conocía personalmente y le había visto actuar en más de una ocasión. Nosotros no te hemos insultado, Mickey, dijo Gregory. No conseguirás engañarme. Y te aseguro que no me confiaré. Puedes desarmarnos si lo deseas, dijo Buck. No tenemos nada contra ti, para desear tu muerte. Mickey sonreía. Estaba seguro que aquellos dos hombres trataban de confiarle para aprovechar la primera oportunidad. Presley no comprendía que aquellos dos hombres, a quienes conocía muy bien, pudieran tener miedo de aquel muchacho. Stucky, tras el mostrador, contemplaba la escena sin comprender a su hermano ni al compañero de éste. Al comprobar el miedo que les invadía a los dos, quiso aprovechar que no era objeto de la atención de Mickey para traicionarle. Cuando empuñaba el colt oculto entre los vasos y botellas tras el mostrador, sonó una detonación y cayó con la frente destrozada para no volver a levantarse. Nadie había visto al que disparó. Pero en esos momentos entró Dayton con un colt empuñado, diciendo. No debías haber perdido de vista a ese cobarde. Me pudo costar la vida, dijo Mickey. Gracias, ahora ya estamos en paz. Dayton, mientras avanzaba hacia Gregory, que era el que estaba más próximo a él, sonreía. Hola, Gregory. Saludó Dayton. Hola, inspector. Exclamó éste, asustado. Le aseguro que nosotros no nos proponíamos nada contra Mickey. Los testigos no salían de su asombro. Ahora contemplaban a Dayton admirados. La personalidad del sheriff era algo que no podían ni sospechar. ¿Qué es lo que os ha propuesto Presley? Gregory y Buck miraron hacia Presley y después dijo el primero. Nada. Presley respiró satisfecho al escuchar a Gregory. Está mintiendo. Bramó Mickey. Lo sé, Mickey, pero no debes preocuparte, dijo Dayton. Terminaremos con ellos. Nosotros no le hemos hecho nada, inspector, dijo asustado Buck. Sois dos asesinos cobardes. Exclamó Dayton. Muchos sheriffs darían parte de sus vidas por echaros la mano encima. Presley, creyendo que no era vigilado, quiso sorprender a los dos amigos. Pero Dayton, antes de que las manos de Presley llegaran a sus armas, disparó sobre ellas. Las dos manos fueron atravesadas por seguros disparos. Un rugido de rabia saltó del pecho de Presley y después gritos de dolor. Tenía las manos destrozadas. Un médico. Un médico. Me desangro. No te sucederá nada, dijo Dayton. Ahora, vosotros. Exclamó Mickey. Voy a mataros. Primero deben decirnos lo que este cobarde les ha propuesto, dijo Dayton. Gregory y Buck sabían que confesar la verdad sería firmar sus sentencias de muerte y por ello decidieron terminar, aquello por el camino más rápido, las armas. Pero esta vez, Mickey admiró a los testigos. Los dos pistoleros cayeron sin vida. Eran muy lentos, exclamó Mickey, como comentario. Los testigos les contemplaban entre admirados y aterrados. ¿Me recuerdas, Presley? Preguntó Mickey. Sí, dijo este. Pero, por favor, un médico. ¿Dónde escondéis las reses robadas? Nosotros no somos los cuatreros. Le aseguro que hace varios años que dejamos esos negocios. La única forma de salvar su vida es confesar la verdad, dijo Dayton. Yo no tengo nada que ver en esos robos. Está bien, dijo Dayton. Dame una cuerda, Mickey. Presley, completamente pálido, vio como Mickey salía del local. Al verle regresar con un lazo en la mano, gritó. Diré todo lo que quiera saber, inspector. Pero no me cuelgue. ¿Dónde guardáis las reses que robáis por esta comarca? En mi rancho. ¿Quiénes os ayudan? Frederick y sus hombres. ¿Estuvo contigo por la ruta de Texas y Dodge City? Sí. ¿Wichita? También. Un vaquero entró gritando. Sheriff. 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 Los equipos de Presley y Frederick vienen hacia el pueblo con Abby a la cabeza. Preparaos para recibirles. Ordenó Dayton. La mayoría de los testigos empuñaron sus armas. El miedo que sentían a los hombres de Presley y Frederick había desaparecido en el momento de conocerla. Personalidad del sheriff. No matéis a mi hija. Suplicó Presley. Todo dependerá de ella, dijo Dayton. Soy yo el único responsable de que ella sea así. No supe educarla. Esperaron en silencio. Minutos más tarde entraban los dos equipos en el local. Dayton, al ver que solamente entraban diez hombres, se tranquilizó. Esperaba que viniera todo el equipo completo. Abby y Frederick, al ver que los reunidos empuñaban las armas, se quedaron paralizados. Al fijarse en el sheriff y su ayudante, no pudieron evitar un ligero temblor de piernas. Abby, al fijarse en las manos de su padre sangrando, gritó. ¿Quién ha sido el cobarde que te hirió? Yo, dijo Dayton. Solamente con las armas empuñadas puede hablar con la tranquilidad que lo hace. Bramó la joven. No debe esperar a más, inspector, dijo un curioso. Ya hemos oído la confesión de Presley. Hay que colgarles a todos. Abby y Frederick miraron a Presley, curiosos. No he tenido más remedio que confesar lo del ganado, dijo este, como disculpándose ante su hija y Frederick. No te creía tan cobarde, exclamó Frederick. Como no quiero que sean estos quienes os maten, dijo Dayton, os concederé la defensa aunque no la merezcáis. ¿Enfundarás sus armas? Preguntó, sonriente, Abby. Sí, respondió Dayton, ante la sorpresa de los testigos. No le creo tan valiente, agregó Abby. Dayton ordenó que enfundaran todos sus armas. Los testigos no querían obedecer a Dayton, pero este les obligó. Al ver a todos con las armas enfundadas, los rostros de Abby y Frederick, así como el de sus hombres, se iluminó con una sonrisa. Esto es una locura que te costará muy caro, exclamó Frederick. Os voy a matar, dijo Dayton, pero no por lo que habéis hecho aquí, sino por los anteriores delitos, que todos ignoran, y por los que yo os he perseguido varios años. Te voy a matar, exclamó Abby, al tiempo de mover sus manos. Frederick y sus hombres la imitaron. Pero las armas de Dayton y Mike entraron en acción. Se cruzó un rápido tiroteo. Frederick y Abby cayeron sin vida a los primeros disparos. Cuando finalizó el tiroteo, solo se escuchaban lamentos de dolor en el local. Mike resultó herido en un hombro. Los testigos, como habían caído algunos a consecuencia de los disparos de aquellos hombres, se lanzaron sobre él y segundos después perdía la vida. El médico acudió presuroso. Cuando vio la herida de Mike, dijo. Creo que has tenido mucha suerte. Unos centímetros más abajo y hubiera sido fatal. Curarás pronto. El resto de los hombres de Presley y Frederick, al enterarse de lo sucedido en Trinidad, huyeron en todas direcciones. En el pequeño pueblo de Raton, en el territorio de Nuevo México, en el rancho propiedad de Presley, encontraron más de tres mil cabezas, de ganado procedentes del robo. El médico no se había equivocado. Un mes más tarde, Mike empezaba a levantarse de la cama. Violeta no se había separado de su lado. Dayton había marchado al día siguiente de la matanza en el local de Stucky, y regresó cinco semanas más tarde acompañado de una señora de edad avanzada. Cuando la señora entró en la habitación de Mike, este se la quedó mirando unos segundos y gritó. Ante la sorpresa de Violeta y su padre. Mamá. Hijo. Exclamó la mujer, al tiempo de correr hacia su hijo y abrazarle. ¿Quién te ha traído? Dayton, dijo la mujer. He venido para tu boda. Violeta enlojeció al escuchar estas palabras. ¿Quién es la joven que me quitará a mi hijo? Mike, sonriendo, presentó a Violeta y a su padre. La mujer abrazó a Violeta. No me había engañado Dayton. Es preciosa. Dos días más tarde de la llegada de Dayton y la madre de Mike, se celebraban dos bodas en Trinidad. Dayton había dejado el cuerpo de federales para quedarse en el rancho del padre de Penélope. Mike regresó en compañía de su esposa y madre a Wichita, donde tenían un hermoso rancho y varios negocios que atender. Fim. Ministro de Club ... Crea, cae este, va a querer địa.